¿Es allí? Sí, ahí están como eligiendo Pero no sé de qué van Creo que vamos Pokémon Ah no, Tona City Tona City No sé la verdad ¿Quién podría tener la ventaja en este stage? Bueno, hay harto espacio Por ejemplo para el ROG Para que él pueda Tirar sus proyectiles ¿Sí? Está la testa nomás No comienza la primera pelea Team Yoshi Contra Wally Y claro, en teoría sería SDN Contra el otro tipo Prácticamente sí La venganza Veremos si Uy, empezaron al tiro ¿O no? Se mataron, qué rico El team va a hacer a testeo Con los cabros ahí están Están emocionados Se ve estable Creo Team Yoshi Igual Team Yoshi No se ve mucho 2 Yoshi en un team No sé si será Bueno o malo Se ve poco En realidad Yo soy un personaje Que aguanta bastante Entonces igual Los podría beneficiar a ellos En aguante El escudo Tiene harto aguante Pero personajes igual Están pesados Igual tiene El super armor De la Recoil Claro Creo que Los limits Van a ser Esenciales En esta pelea El limit Igual el El robo es muy combiable Así que el fray va a estar Va a tener que estar Muy atento a eso Si no Los Yoshi Van a buscarlos con Spike Van a romper escudos Puro dos Sí, igual Está complicado Conocimiento del macho Por el mismo Por el mismo Y comenzamos Jugario Por parte De los jugadores ¿Quién cree que Que puede hacerle acá? Depende Como tú dices Si los Yoshi Buscan el Spike Y lo logran conectar Bueno Va a ser victoria segura Para ellos Uy, ya mira Van a estar Vion Conectó a los dos Yoshi Pero el Klaw Lo traicionó Y le pegó Por la espalda Pero acá Es clave que el Klaw Tiene que conectar Los limits Para etiquetar Mientras la ropa En el caso En el mayor daño posible Es que si le rompe escudos Soltó el escudo A tiempo Ya Y en porcentaje Igual está parejo Uy Y vemos La primera stop Por parte de ¿Qué le ha matado El Demon o el Trey? No sé Que el Demon Cargó Completamente El Smash Creo No sé Pero fue un Smash Cargado completamente Castigó a ese 6B Precisamente Sé que le ha rompido El escudo Al compañero Pero no fue así ¿Puedo mover un poquito Nervioso al Trey? Como que No sabe posicionarse bien En este momento El Yoshi igual Es pesado en aire Uy Buen Smash Pero no se lo llega Nerv Acá Klaw Tiene que mantener La calma Para no ser limpiado Ahí sacó el limit Y ahora Tiene que aprovecharlo Uy Se lo quitaron Oh ¿Verdad? Lo perdió Vamos a ver ahí Un DI por parte de Drey Harto porcentaje Oh Le llegó Buen Spike Buen Buen Fera Ahí por parte de Demon Lleándose el segundo Stock de Frye Ahí el Klaw Llevándose a Drake Drake Tentando de llegárselo Sí, la verdad es que Acá Frye tiene que Fuer más calmado Está muy desesperado Yo, ¿no? Sí Uy Intentó irse al Demon Con el Offbeat de Klaw Aquí Cosi se tiene que Equivar rápido a Demon Si no Lo van a alimentar Ya que Yoshi Un personaje tanque O sea Puede aguantar bastante Empate Empate Más que nada Por el Klaw Uy Creo que el Drake Lo mató con Napper a su compañero Oh Un Feli Cosas que pasan Cosas que pasan En dupla Tomarlo Igual Los Joshis Creo que están Dominando Le tienen ventaja A un stock Y en porcentaje El Drake Está prácticamente A morir Si No Los Joshis Están buscando Al Machap Que más les molesta De por sí Que el El Rock No Se lo llevó Le va a sacar La vida Se la saca Otro Vidas Contra 2 Ventaja Para el equipo Joshua Veremos Si se acomodan Los chiquillos El Joshi De Drake Convear Al Rock Si Ya le sumó Casi 60 De daño Si Espera Oper Uy El límite ahí Pero No se lo llega Uy Se va a ser Marejo Uy Uy Quedó solo El Wally La tiene Complicadísima Está muy difícil No En estas circunstancias Está muy difícil Está complicado A ver si Hacen un combo Un team combo No Ahí Lo castiga Huevo Lo espera Uy El timing preciso Uy Pero no se lo llega No Los dos Están pegándola Pero ahí Si 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 Se lo llegó Y La primera victoria Para el team Joshua Joshua Marco Brof Que buena referencia 1-0 Esperemos Si Los chiquillos Comienzan Baneos A ver Si buscan Otro stage A su favor ¿Verdad? Es importante El baneo El stage Para Tener una buena Estrategia Ahí O Cambio de personaje Puede que Frye cambie No se sabe Muy complicado Pero igual Es muy copiable Contra el Eso yo Chico Uy Que raro No veo Tal vez lo chiquillo También Si puede ser Parece que Con La pelea Entre Sars Versus VDS A la Inkling Ganando 2-0 Si Sea El team Del Manolo Con Joker Jugaría Contra nosotros Wifi Y 2-0 Mitch Igual sorpresa Porque El equipo Obedece A la Inkling Nueva En teoría Sería Manolo Con Joker Ambos De ese demo Y En cambio El Team Sack Ya estaba Era un team Antivo Porque era El random ¿No? Si Igual fue Sorpresa De dos Torneos Anteriores Ese sería El tercer Torneo De dupla Me imagino Me acuerdo Si Claro Igual que nosotros Igual que nosotros Así que En Battlefield Ahora En esta pelea Yochis Mira lo que es Battlefield Pienso yo Que acá Puche Igual A los Yochi Le conviene Un poquito Pero Depende Depende Como Lo utilicen Igual Le podría Servir A Cloud También Esperamos No comienza La pelea Presivo Total Y Como Tichochis Esperemos Que Entra Contra Quien El Demonta Contra El Josue El Drake Contra El Fry Y Acá El Drake Conoce Al Fry Y El Fry Conoce Al Igual Se Conoce A Solo Chiquillos Han Jugado Igual En Free Juntas Al menos Sabe Lo que Hace El Uno Con El Otro Que Igual Fry Aprendido Harto Con Rook Hace Más Mecánicas Que Antes No Hacía Podemos Ver Una leve Ventaja Por Team Joshua Están Muy Agresivos Pero Le Está Funcionando Uy Casi Conex Es Me Me acuerdo Cómo Hacen Es Ataque O Meet The Cloud Con El En Trot Uy Se Muere Fry Flot Si No Ok Se Lo Lleva Bueno Pero Por Fuerte Fry Lleándose Un Stock De Demos Swaggy Drake Quedan Con Su Ahora No Muerto Hay El Stoch Se Le Lleva Un Tazo Tazo Igual Tiene Uy Un Smash Directo Un Buen Combo Ahí Uy El Drake Que Si Se Mata Me Diga El Fry Si Se Mata Fry Bueno El Rob Tiene Harto Salto Si Puede Llegar Si Igual Tiene Cuidado Con El Save Porque Igual Queda Super Lagueado Para Hacer Ese ataque Hacer Hacer Tratando Hacer Demons Porcentaje Igual Morir Tiene Un Pombo Aéreo Hacer Hacer La Suya Uy Mata Su Compañero Se Lo Lleva Drake Mata Demon Eso Puede Ser Perjudicar Igual Puede Ser Perjudicar Esencial Pag Uy Buen Bagger Buen Bagger Si Igual En las Cosas 2 Stock 2 Stock 1 Stock 1 Stock Uy Le hace El huevo Y Lo Guimpea Oh Se Lo Llevan Al Pond De La Vip Buena Buena Por Parte Josué Estaba Tenía Que Hacerlo Porque Su Porcentaje Estaba Muy Alto Fue La Mejor Alternativa No Me Voy Solo Dice Así Que Los Cuatro Jugadores Con Si Conectándose Para Smash Dash Attack Uy El Price Tratando De Leer Ahí Uy Ese Uy Buen Combo Josué Tiene Limit Atento Uy Casi Se Lleva No Le Falta Porcentaje Ahora Serían Dos O No Si Ahora Tiene Que Estar Muy Paciente Igual Tiene Ventaja Porcentaje Así Que Los Jush Igual No Pueden Matarse Entre Yo Uy Tratan De Buscar Por Fern Sener Que Honesta Uy Hace Daño Su Compañero Buen Empaque Se Igualan Estas Cosas Ahora Cualquier Equipo Puede Ganar Esto Uy Puede Haber Una Esperanza Para Igual A Punto De Agar El Limit Esto Puede Haber Un Espate Ner Vamos a ver Si gasta El Limit El Huevo Ahí Buscándolo Oper Oper Uy Se Lo Lleva No Se Lo Lleva Se Lo Lleva Con Un Smash Aprovisando El Rage Al Máximo Muy Bien Por Parte De Demon Haciendo SDI Yo pensé Que se Lía Ayer Con Ese No La Verdad Muy bien Jugado Por Parte De Los Dos Te Juegan Bastante Bien En Especial En La Segunda Porque Ahí Se Vio Bastante Peleado En La Segunda Se Vio Más Parejo La Primera Ya Más Dominante El Equipo Yoshio Casi Hacen El Esto Es 2-0 Parte De Team Yoshio Contra Los Cerdos De La Riza Los Chiquillos Pasan A Winner De Segunda Ronda Yoshio Jugaría Contra El Team Memesaurio Y El Team Bright Walfy Contra Obedeza Lain Inclin Me sigue dando risa A ver Sala Inclin Ya Ahora si Hola 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 Estoy Cerca Cómo La vendí Ahí No Buen Team Oh Buen Si Man Estuve Voy Cerca Se Estaba Haciendo Bueno Cuando Pegaste Los Beat Y Ya Está El Yoshi Ah Claro Porque Los Vin Si A Mi Dije Alla Se Vaya Conmigo No Pero Cachai Como Dije Ya Llego Llego No Llego Va Pa Pa Bajo Ahí Se La Dice El No No Llego No 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 Si Por eso Dije No Allá Pa Bajo No Será Para La Prociera Dejame 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 Segunda Ronda Uff 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 Ya Entonces Eh Vayan ustedes Entonces No Palmo A ver Nosotras Contra OLS Dejame Team Joshua Pa La sala Dejame Segunda Ronda Tiro Sería El Castle Con El Toon Jorjito Rico Hablales Por el Discord No sé Si están Viendo El stream Voy a hacer El tirador No Pero Digo Muy buena Pelea Estuve Cerca Si Estuvo Buena La Segunda Pelea Estuvo Buenísima Si Ahí Como Que Me Empecé A Cachar Dije Ya Pa Ya Cachar Déjenme Sacar Esto Y Hacerla Con Los Cabros Dale Ahí Están Los Cabros La ID Es IH4 No 04 MMM Y Esto Ya Y Para que Se Pongan De Acuerdo Van Contra El Demon Y El Drake Tema De Los Baneos Después De Entonces Vas Y Tú Naka Con Bruno Van Contra Los Cabros Si Ya Lo Dice Manolo Dale Ya No sé Que no Déjame Ver Acá Para Acabar Los Nombres Y Listo Llegó Llegó el Mario Candela Es un Grande Candela Es mejor Ah Perdí Como que Grande Perdí Que asco No No Igual Salve Al Mario Al Legendario Cabezón Mario De la Tienda Ineco ¿Qué será De la Tienda Ineco Ahora? Uff Uff Entonces Vendría El Tienda De los Joshua La Tienda Ineco No Estaba Abicada Arriba De la Casa Del Departamento De Naka Estaba No Estaba Después Se cambió Se cambió Para Hacer Otragón Ah Claro Salud Con la Tienda Ineco ¿Qué cosa? Estoy Confundiendo ¿Qué Cosa? ¿Pero Parlagón Estaba? Sí Se cambió Payaco Y Tienda Los Memesaurios Yo Antes No Estaba Era El Seguir Que Estaba Parlagón Ah Ya estaría Memesaurios Sacan los nombres Y Le damos Salud La gente Que viene Cuando Al Stream Acabo De Ver Después Acabo De Ver De Comitura Pero No Vamos Igual Se puede Aguantar Así Que Let's Go Cachas Pusieron Anota Josué Ahí está Dale Velo usted Jorson Velo tú Háblale al castle Por interno Por ahí Por el discord Llámalo Ya le dije No sé Si están Viendo el stream Los cabros Para que Varen Que Sería Entonces Y Castel El Castel Esta vez Solo Joshua Permiso Ahí Oye No sé Como Contactar Al castel Con El Con El Toon Dile Por Dile Final Ya Baneamos Final Y Pokémon Todo De un Do Si Dale Dale En discord Mira En el canal Federal Ahí está El Toon Si Ya Vanilla Eso Quería Decirle Ya Disculpen Entonces Dale Dale ¿Cuál Me dijo El Jorson Me dijo Se me Fue Final Y Pokémon Todo Dale Ya Le hablo De él Chau 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 Dale Ya Veamos Luego Digo A los Cabros Que vienen Llegando Acá Al Strip Oh Me ha Totem ¿Qué pasó? ¿Qué estoy Viendo? Naka Mira Acá Acá Juega Mythos Chau 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 Dale Como digo No sé Para que se pongan De acuerdo Los cabros Castle Contó Un Jorjito Que Entera A la Sala Chau 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 Estuvo cerca Estuvo cerca La victoria La vio En la Y De hecho Quedaste 2-1 2-1 Y casi Y la da igual Y iban No También Dice Supermash Si 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 La tenía Complicada Si 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 Ponte Ya Vi que Esto Murió Porque Se comió Justo Como Justo Y Se comió Y El Y Estaba Hablando Por Whatsapp Me dijo No 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 Y Dije Acá La doy Vuelta Como Pero Nada Y Los cabros Son Muy Buenos Y Vamos Ver Un Desenfate Uf Uf No Pero Luce Tengo que moverme acá Si no La sala Se va a cerrar Dale Adentro Creo que El Tub Parece IDH 0 4 MM Miren Miren Llegó Llegó El Miren Pacho Llegó El Max Power ¿Cómo Estamos Acá En el Torneo Duplas El Pacho Un Pecho Hace rato No Lo No Lo Vean ¿Por qué Vimos Para la Casa A La Junta Está Desaparecido Pecho Sí Está Desaparecido Que Mario puso candela Sos el mejor ¿Qué onda? ¿Qué chucha? Dale Mario ¿Vas a ser El fan El fan Número 1? No Dale Falta Kasha Dijo Buena batalla Con dos Yoshis Ah ¿Es el Yoerson? Pura ¿Verdad que Tú no lo conoces Parece al Paicho ¿Verdad? Digo Al Yoerson ¿De qué? Tipo Pero es de acá Un Yoshi De ahí Dale Ah Claro Paicho Estoy con el Naka Si te acordáis El Naka Del Orijón Fíjate Ya Hasta que Entra Normal El Castel Kasha Obvio Es Ah Máxima Dale Creo que Banearon Parece por Interno Creo que Ya se Comunicaron Falta Ponectar El Castel El Castel El Castel Chó Mira Puso Jorce Es eso El Pacho Puso Casi Me lo Pasé Con el Rob Van por Van por Hill Van por Hill De hecho Si yo tengo Puntos Pa' Banerlo Mira Ahí está El Demon Dale Para que Dale Para que Juegue No Para que Le hagan Corta No No Buena Peleada Contra El Yoshi Oye Ese Smash Me lo Comí No Estoy Sigo Llorando No Como cuando Casi Le perdió El Penal Así No Me dejó Impactado Ahora Buena Peleada La vi Ahí Como digo Escuché Cuando el Fight Y todo Así Cuando Se comió El Smash Así Y Como que Ya Acá Lo hago Falta Que entre Acá El compañero Castle A la sala El Castle Recuerda Que Jorce Es de Giegue De acá De hecho De acá El Jorce El Demon No sé Donde Es de Santiago No Cacha Y Los cabros Acá El Castle Con el Tung Jorjito Son de San Antonio Vamos Esperando Aventa A los cabros Que Entren Cacha Saludos A los cabros De Sene Dale Demon Saludos Ahí hermano El Demon Siempre Entra Nuestra Salón Buena Demon ¿Le gusta Juegar Con nosotros Bacán Cabo Van Van Por Hill Casi Que No El amigo El George Impulso Yabo Castle Estamos Esperando Que entre El Castle El Compañero Del Tung Jorjito A La Sala Son cosas Que pasan En torneos Online Que hacen Los cabros Se ausentan Cachai Pero Son cosas Oye Ustedes Van contra Claro Van contra Los Contra El equipo Del Maduro ¿No? Si ¿Están preparados Cabro? Igual Por sorpresa Que hayan ganado Ellos Para hacer Team Nuevo Contra Dieter Y El De De Que Igual Son Equipos De Hace Rato Y Al Final ¿Qué onda? El De Tuvo Que Sala Y Entrar La Oye El Caster Y Amigo Caster Recuerde Que El De Q Son Diez Minutos Así Que El Tiempo Está Correndo Está Correndo Está Correndo El De La Por Intentos No La Mi Guard Ahí Manolo Da Un Buen Consejo ¿Qué dijo? La Clásica Que Dijo Varios Tenistas Aumentan Su Tiempo De Reacción Al Estar Constantemente Dando Pequeños Saltos En Posición Ya que Ver La Pelota Para Una Dirección Lejana El Pequeño Impulso Que Recibe Al Fin No Está Bien Está Bien Ya No sé Si van a hacer El Button Check No sé Cuando Ya Banearon Creo Van a empezar A jugar Al tiro ¿Vamos? Quiero que esta pelea sea interesante Vamos a ver Igual Vemos si los Yoshis están atentos Al Ness Al Pequefile Uy van Al tiro ¿O no? No Si los carros ya se Comunicaron Dale El Demon va con el Yoshi Rosadito Y el Rey Va con el Yoshi Celeste El Yoshi Joshua 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 ¿Qué onda? Casha 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 El desfile El desfile Mira Con Ser Abuso Bueno De verdad Ya no puedo más Hay otra referencia Ahora sí Ya pues apure Que estamos Tranceos Ahora sí ¿Alguien cree que sea este Bruno Inaka? Igual Tenga fuerte A los Yoshi Y yo creo Tengo que es como 50-50 En realidad O sea Mira Los Yoshi Pueden limpiar a Ness Y pueden limpiar a Chrome Pero Si Ness Lo mantiene a raya Como Chrome Igual Va a estar Difícil O sea Yo digo 50-50 Mira Yo digo que Mira Por experiencia A los Yoshi Le cuesta Los patching Bueno Así que Quizás por ahí Castle Puede hacerla Pero Hay que recordar Son dos Pod Sí Los puede Spaciar Yo creo que El que se equivoca Menos Al equipo Que no se mate Entre ellos Cosas así Lo va a hacer Veamos Que rico Ya que empieza la batalla Ante el Team Joshua Versus Team Memesaurio Buen nombre ¿No? Memesaurio Uff Empezamos Igual somos coordinados El Castle Con el Toon Por lo que he visto Te espero Sí Sí se han jugado Estos torneos De hecho Si no me equivoco Yo les jugué Hice equipo Con el Con el Con el Joker Y jugamos Un torneo Del Rukawa Y jugamos Contra ellos Le hicimos Le hicimos Los cabros Ya Están Más o menos Terminando los Yoshi A poquito Vale el Chrome Tiene el botón De pánico De los Bion Para sacarse Encima Yushi Es como el Es como el Uuuu Lo limpio Uy Uuuu Se lo llevó Sí se lo llevó Lo limpio ahí Slot O la limpia Por parte de Drey Uy Los Bion Haciendo la suya Uy Bion Castigado Uy Akenes Toma su distancia Por los Bion De fire Para aumentar Porcentaje Sabe que Ahí está en desventaja Tiene que estar atento ahí Uff Vuelta Crítico Es como Oh Murió Open match Segundo Aquí por parte de Drey Bien Escudo Papu No No el escudo Aguanta bastante Si de hecho Parece que si Aguanta demasiado Esa wea Si Igual Parece que si Aguanta más Que el del escudo Normal Sí De hecho Es el mejor escudo Del juego La wea Backtruck La clásica De los Bion Para atrás Y Un combo ahí Hasta ahora no quiere irse Uy Se lo hizo Uy Quimpeado Muy bien Fue este Drey Aprovechando ahí Uff Le llegó el smash La puntita Uy Un stock de ventaja Para el equipo Los Yoshi Creo que la tienen Un poco complicada Por como se ve Si Oh Que macho Tiene una La ventaja Sí De hecho Ya tienen Dos ventajas Dos stocks de ventaja Y el Punta un poquito De débil Ok Uff Uy Estambiando ahí Uy 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 Se mató Se mató Se mató Se mató Se mató Se comió un salto ¿Qué onda? Misplayó ahí Tal vez se comió un salto Un espagueti Un stock de ventaja ¿Qué es por parte de Ness? Uy Le hacen a un buen Ridd Buscándolo con Oper Uy Se igualan las cosas Acá con esto Pueden dar la vuelta Uy Si O el Kron Con Rage es peligroso Si Uy Llega Llego ¿no? Uy Si llega Llega Uy Le pega Su compañero El Yoshi Están desesperando Un poco Perdieron Esa ventaja Beleza que tenían Si Tenían harta ventaja Un escudo Un shield break Uy Casi va a ver el Ridd Casi lo lee Leyendo un rol ahí Se salvó La tensión se ve En la pelea Si man No pueden equivocarse Uff 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 Bueno Casi lo consigo Uy Uff Se bajó Se lo llevó Uff Murió Kron Esa la solones La tiene Para ver si hace el milagro No se va a todo No No alcanzó Con el erdo Intentó esquivarlo Pero no Uff Chabón Pensó que llegaba Uy Estuvo a punto De De darse vuelta Esta partida Estuvo super buena Estuvo super rápido La pelea Esto sería Para el equipo De los Joshua Va a 1-0 Pero calma Se va a cortar Si la imagen Calma Joshua Joshua Puro Joshua Puro Joshua Ahí volvió Joshua Ahí sí Veamos Aquí Aquí Es fase van Dele Quiero que ahí Están Diciendo Probablemente Cabe el stage O tal vez Cabe el personaje Si Vamos a ver Cómo va en la punta Acá En este momento En tu caso En el bracket Estoy yo Con el Friday Loser Y está el equipo Del SARS Del Rattor Nu Con el DBI De hecho Los que ganan acá Pasan al tiro A la Winner Final Pero Estoy ya Segunda ronda Y los que pierda acá Jugaría Con el TeamSers Uff Recordad que Hoy día Se escribieron Seis teams Así que Igual el torneo Va a ser cortito Sí Pero Esto no es Sí Veamos Están valiendo Los cabros Es que Me ha gustado Este tema De transmitir Así los torneos Por el Discord Se hace Sin el fluido No Esto para nada Black No Es bueno Es bueno El sistema Sí Es cómodo Sí Obviamente No todos Tienen que Echar una Con la escena Así como Rápida Y eso Igual Beneficia En parte A los cabros A los que están Jugando Sí Para alivianar Un poco El tema De la red Sí Vamos Veamos Que stage van 1-0 Veremos Si se dan Vuelta Estas cosas Mesaury Escuta 2-0 1-0 Vamos Si el team Yosha logra Y en tu caso Regalcó que El team De acá Del Jorzen Con el Demo Sol Nuevo Si recién Hicieron Duplo Tienen Personaje Veremos Si Probablemente Vayan Otro stage Creo que Van a una Especie De Battlefield Probablemente Yo creo Algo plano Más 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 Comienza Esta pelea Vemos Si se Reformula Esto Botón De Pánico Ahí Por Pérate Grom Buscando El juego Aéreo Se Ve Una Llega Taja Mínima Está Parejo Cambiar Daño El turn Está Con Cero Daño Ahí está Recién Le pegaron Al turn Y El turn En el armario Una por Otra Todos los Que no hay Tienen que sacar Ventajas Igual Veo Que es Como Súper Movida La pelea No Están Como Uno Contra Uno Se Mezclan Se Entrelazan Los Cuatro Yo creo Que Esta Fase Al ser Chico Le Combina A Los De 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 Le Combina Los Yoshion Ok Porque Así Están Encima De Ellos Pero Ahí El Castle Igual Si El Castle Igual Se La Puede Ser La En Te Fase Que Es Más Chicao Porcentaje Rápido Uhhh Y Feo Haciendo La Suya Sin Asco Ahí Se Lo Llega Con El Nuestro Big Smashe En La Cara Responde Ante Eso Enojado De Pascua Mató Su Compañero Si Mató Su Compañero Oh Drake Mata Su Compañero Ventaja Para El Equipo Meme 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 Trató Buscar Con Un Doner Meme Haciendole Counter Oh Se Quimpeo No Llega Ni Cama No 4 Stop Contra 4 Eso Nos Acaba Uy Kron Mata Al Nesp Se Lo Lleva Con Un Smash Entendió El Hitbook Al Momento Moverse El Yoshi Hoy Ahora Ventaja Para El Equipo Yoshi Bueno Igual Como Lo Vemos Cualquier Equipo Puede Ganar One Que Nada Evitar Errores No Matar A Su Compañero Que Igual Es Esencial Eso Man Ustedes Que Crean Como Se Ve Igual Parejo Mire Si Acá En Nesp Fue Como Más Desensivo A Mejor Le Aparecer Tienen Su Ventaja Cuanto El Team Del Oh Se La Yo En La Haciendo La Suya Se Cayó La Sala Ahora No 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 Se At Por La Pasadita Nada No Se Mató No Se Mató Por Parte De Tu Jorkito Mal Ahí En SD Se Se equivocó Estos De Oro Perdieron La Poca Ventaja Que Tenían Ventaja Para El Equipo Yoshi Un Stops Último Stops Por Parte Del Equipo Medesaurio Drake Un Porcentaje Más De Muerte Se Va Con Un Bagger Tilt Tilt Claro Está Super Peleado Uy Se Muere De 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 Buen combo Ahí Coordinado Parece que Esta Va Para Mamesaurio No Este es Smash Este es Smash Mira El Krog Estaba Cargando El Neftal B Dando Que Ness Lo Lanzara Hostia Quiero Si Drake Hace El Milagro Never Keep up Uy Está Buscando Ahí Uy Huevo 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 ¿Lo quimpeo Con huevo? No 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 Ooooo Trato de buscar Ese Efer forzado Pero se come Ese Ese Obisino Asco En la cara Esto va A 1 A 1 1 ¿De qué Hablerá De eso En realidad Déjame arreglar Acá El nombre De los Cabros Que es Memesaurios Yo le puse Memesarios Sorry Los cabros Memesaurios Ahí está Uy De milagros Estaba El Memesaurio Con esa SD Que se hizo El Toon La tenían Complicadísima Ahí está Ahora sí Ha ido Darle Ha peleado esto Cualquier equipo Puede ganar Esta bestia Sí Eso de stock Fueron Si son El Drake Buscando Desesperadamente Sefer Pero Fue más rápido Tú Se Se Tiró El Lo Pid De lleno Creo que Ahí puso El castle No Que gió En delante Creo que Se está Comunicando Por interno Me parece Verán Si el equipo Yoshi Escoge El escenario Por favor Yo creo que Mantienen Personajes Ellos Ellos Son fiel A sus Personajes No creo Que cambien Por acomodar Las cosas Yo creo Que sí Se va a mantener Recordar Que el que Gana Acá Ya pasa Winner Final Claro Un torneo Cortito De dobles Dos Fueran Dobles Que rico Uf 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 Vamos Ya están ahí Están variando Creo que Vamos Los Podemos Que Los Vamo Que Diseño Están Están Bolí San Que Gibson Es 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 Los dos peleaban Vamos, a ver a que pase van, a que stage van Dale, fueron a... A town, town and city Naga, ¿qué pensáis, Bruno? ¿Qué pensáis a esta stage? Repitieron stage? No, esta es town A town city Esa fe que tengan los yoshis de haber ganado La primera pelea en este stage A lo mejor se le hace más cómodo Si, pero igual vemos El porcentaje crítico que ya hay a Drake sobre 100% Oh, bueno Con más cuidado Ese backer le llega de lleno Y como se reparten daño ahí Yoshis tirándose uno al otro Drake buscando con Fer Backthru? Se lo lleva, se lo mató Esa es la clásica de NES Nada que hacer ahí Girás para atrás Afuera Ese grave supongo que van a... Deje Un kill confirm Ventaja para el equipo Modesaurio Un stock Ahí puede que se esté desesperando un poquito Oh Uy Perdió el stock Perdió el stock el amigo Toon El Toon Jorgito Se igualan las cosas Y casi le rompe el escudo El demon a Castus Lo alcanza de asaltar Es sobre 100% Veremos si lo guimpea Dando Bill Botón de pánico Castigado Uy, no lo castiga Ahora se ve como que Ahora se ve como que Agarra una confianza del equipo Modesaurio ¿Troyo? ¿Troyo? ¿Troyo con un Tilo o no? Sí, fue el Teal del Chrome Los Teal del Chrome son frígidos con Rage En general el personaje es frígido Me da miedo Chrome Sí Y encima como que fastfaller Cae súper rápido Con Ner Con Ner Con Ner Sí, por eso Esa velocidad que tienes personaje Me da miedo Es como el Shake del Smash 4 Me da como esa impresión Uy, llegó, ¿no? Llegó así que iba Tadlo todavía Conservando sus 3 stock Un stock de ventaja Para el equipo Modesaurio Uy Se lo guía con Smash Buen Smash por parte Demon Drake Jam porcentaje crítico Gacha el Drake No se quiere ir Casi 150 daño Casi Sí Está un Tildel Uy Se muere Demon Un último stop Uuuu Las cosas se revierten ahora Modesauros con Dos stocks de ventaja Así ya la está complicando el equipo Joshua Uy, se mató Uy, se mató Uy, se mató Uuuu Se mató desde ese hueito No lo dije, bueno No, yo vi que se cayó Sí, eso no te aparece Sí, eso no te aparece Sí Y ahora en picada Uy, con jugar o con parte Castor Un stock de ventaja Es sobre 140% de daño Y Castor forzando el Smash Súper rápida la pelea, ¿no? Aunque tenéis que estar atentos a... A todos lados Que los caballos son muy agresivos, ¿no? Uy, confusión ahí Si que fue... No conocen el escudo Oh, el Fera Backthrow de Ness Oh, se lo llevó Buena conversión por parte de Toon Llevándose a Demon Drake La tiene ¿Quedó Drake? ¡No! Me ha sacado Sí, bueno No, bueno Bueno Excelente, ¿no? Me ha sabido dar vuelta la situación Sí, ¿no? A pesar que compañero El Castor se mató Todo, pero pudieron dar la vuelta, ¿no? No, supieron jugar sus cartas Y Dios por parte de los chiquillos Pasaron a Wind & Finder Sí, de hecho, sí El Castor con Toon Cruzquito Pasaron a Wind & Finder Buena, ¿eh? Buena pelea de los cabrón Pasó a Luzer Contra Team Sars Uff Espérame Sería entonces Team Memasaurios Puse Memasaurios, puse Nada que ver Hasta en el Raquel me equivoqué Memasaurios Memasaurios Memasaurios, pia Dejémoslo aquí en Memasaurios Qué rico Eh, entonces sería 2-1, ¿cierto? Yes Sí No, buena pelea, super buena pelea, cabrón Se pasaron Sí, estuvo peleadísima Ya bueno, cabros, entonces se vayan ustedes, po Eh, primero con Naka Y jueguen acá contra el... Manolo con el... Manolo con el... Perro... Perro muerto Sí, po Ya, mira, y después de esta, ¿cachai? Empezamos a avanzarle al Duzer, po La Wind & Finder la dejamos, po Para que esperen ahí los cabros El Castor con el Toon Cruzquito Ya, yo voy a poner un... Mi amigo, pásatela Mi amigo, po No, bueno El amigo, pásatela Sí, po Súper buena pelea, bro Vamos a WhatsApp para los baneos Sí Sí No, déjame acá Panean ellos Si Y... Sí 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 Team Boomer vs Team U. Mueve la colita Ahora sería Team de los... ¿Cómo se llama su Team? Se llama Team OBS OBS a la Inklin, ¿no? A la Inklin, ¿no? Combinando la enfermedad Cabra, cabrón. Están chistosos los cabros Creo que hay El Giorgio, o sea, el Gonzalo me dice Fuera de todo hueve, creo que se acercaría a la Inklin Legalmente tuve caleta jugándola Bueno, el personaje es bueno No lo encontró FOMEN O sea, para mi estilo de juego no, no me gusta realmente Pero es bueno el personaje, si queréis sacarlo, sácalo Sería entonces cero Dale, ya que sería entonces cero Ya, listo ya Ya, entonces... ¿Que empiezo loco? Esperamos, eh Ya, veamos, quiero ver algo acá Quiero ver el bracket Manolo fue... Manolo fue al trono de Dios Bueno... No sé... Jorgerson con el Demon Si quieren jugar al tiro con el... Con los cabros acá Con el Sars O quieren jugar su partida por... Por stream Realmente, ustedes de ese tiempo Yo no tengo drama, puta Igual son sus pocas peleas, po ¿Que si quieren esperar? Dale, claro Los que pierden acá Entre el Whitefall Brawl vs T9S a la Inklin Van contra nosotros Y habría que todavía esperar No hay random, ¿no? No hay random, ¿no? ¿Quién te vi? Al random desapareció... ¿No fue casi 50 minutos? Oigan, dale ese huevón Los cabros siendo memazos Los video cabros ahí tienen... De cubos son 10 minutos, así que... Apúrenla, 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 apúrenla Píquenla Y un saludo para los viewers que ahora tenemos 11 viewers Un saludo para los cabros Un saludo para los cabros A ver, dale por el Whatsapp Ahí se me pesca Mira, aprovechando Yo también voy al trono de Dios Así que vengo al tiro cabros No se... No se desesperen Vengo al tiro, vengo al tiro Venta llega acá Manolo Voy a moverme así en la sala Si no se va... A cerrar ¿Qué tal hacer? Al trono El admin al trono ¿Bien? Al trono ¿Qué tal orroz El cambio Ahora sí Parece que Deku no pesca Como digo, son diminutos Hay una de esas cosas Antes del Joerson y el Demon Si lo esperan Parece que el random le dio la chiripiorca Otro cabrón Me entra acá Momento Deku Manolo tampoco pesca Manolo Otero está en el trono La impresión de esta pelea Yo sé que Naka va a ir como Sí, creo que Naka va a ir con el Snape Seguro Bruno va a ir con el Sonic Acá el Gonzalo me parece que va con el Hero Y el Manolo No sé si irá con el Karol Mario Mira, por experiencia Puede que le haga el equipo del Manolo Con el Gonzalo Pero acá los cabros ya Naka con el Bruno ya saben jugar en dupla Así que O sea, no sé Igual lo veo como 50-50 Me Gucci Lo veo como 50 veces Pero ahí está Cerak Finalmente Que el Siempre Caramba No puedo A ver Ya Me Me Yo Me Que Sing y smash build van en 2 uff 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 cabros se viene la pelea ponemos esta acá vamos a rellenarla y no sé cabros digamos en este momento que le apareció el torneo ha estado bien, muy demoroso quizás es que hay el tema de internar con los cabros y eso ya te sale de nuestras manos vamos a ver en el grupo ¿quién entró? listo Manolo, que aún no entró a la sala se llama a Manolo a la sala a la sala Manolo por favor compañero Manolo si puedo venir acá a la sala compañero Manolo a la sala vamos Kalos, hacemos botón check y empezamos ya ay, me dijo que decía trata, no sé, de llamar al random y diga, no sé si se van de Q me tinca que sí me tinca que perderon por lag y al random le dio la weá y conociendo lo que es como medio medio amargadito y allí se fue a acostar me dijo, ala, a la chucha me voy valiente Manolo creo que perdí Luka jajaja 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 mira, esto yo siempre lo digo acá en todo el stream y siempre lo voy a decir ven acá la ficha de Manolo es una referencia a ese legendario y aterrador video de obedecer a la morsa Manolo acá es fan de obedecer a la morsa el usa ese medio psicológico contra sus oponentes jajaja Manolo va con el yagare y el joker da con el giro pura mapa para pelotito dale, estamos haciendo botón check Gonzalo, lo sacaste botón check para que no se empiece a navegar De acuerdo, creo que si me ven más de culo, jugo más doble Puta, pero cabrón, pero pónganse de acuerdo La cosa acá, jugamos para pasarla bien, que chay, no va a pasar rabia Obviamente a nadie le gusta perder, pero ahí, pónganse de acuerdo No sean así, pues lagras Puta, ya ¿Hace cuánto? Sí, pues estoy pasando rabia Es un juego que es para pasarla bien, que chay, pasando rabia, no tiene chiste No sé, dime, dime tú, te pasa DQ, no sé cuánto ha pasado tiempo Mira, son las 10.33 Mira, acá tengo el bracket Llegó Ya, jueguen rápido, jueguen por interno no, que para que la hagan corta, jueguen por interno, cabrón Háganla corta Dale, ¿quién llegó ahí? ¿Escuchaste ahí? Sí, sí, ¿qué pasó? Ya, ya, vamos a empezar nosotros por si acaso Dale, jueguen tranquilo Ah, ya vale, era por si no estaba ahí, no sé No, sí estaba ahí, ¿verdad? Quítale, estoy acá, dale, jueguen Chau, lagra Ahí estoy Al fin, Juan El de Bía así con el corazón, el de Bía Y partimos con la pelea Recordad que este es el Team Wayfair Brawlers O el Team Obedece a la Inkling Phone No te cuida, Oscar, como tan enfermo Hablemos del match Mira, van a... Van a Kalos A ver, personalmente no sé Yo creo que este Stage ¿A qué le sirve? Creo que sí, le sirve creo que al Sonic Porque puede espaciar Puede arrancarse Y al Laga Creo que este Stage le sirve porque Me parece que el AC4 no se ve mucho acá Me parece ¿Cómo me comunico con los cabros? Están acá creo, ¿cómo? Está acá el Demon recién y el... Y el Jorson Esperame, deja... Oh, dile por... Te mando el WhatsApp mejor, Juan Espérame, cabros Contacto No, que era Drake Medusa Ahí está Ya Mandé el número por WhatsApp, por si acaso, cabros Para que se pongan de acuerdo Y volviendo a la pelea Vemos que... Eh... Ya, Naka perdió un Stock Vemos que el Gonzalo igual perdió un Stock Igual... Creo que tiene la ventaja al equipo del... Del... Del Wifel Brawl Oh! Acaba de perder el Stock el Gonzalo Eso en dupla es fatal O sea, que tu dupla esté poniendo el Stock muy rápido Es demasiado fatal En dupla... O sea, en dupla... Lo sé, yo tampoco de tanta experiencia Pero creo que tenéis que ser lo más tanque posible Porque obviamente si tu compañera queda sola, puta, allí Por aparte que si le va a estar sacando Stock Igual, mal Pon Uh... Vemos que casi le hace el Drone ahí, Manolo Oh! Vemos los poderes locos ahí del Giro Volvéndose loco, Giro Uh! Vemos un metílico de parte de Manolo Vemos que en este momento Naka le pegó el AC4 al... A Manolo Al Yacaré No sé si se cayó o no sé qué onda Uh! Se mató! Jajaja Usó el poder ese del metal El K-Clan, se llama Y se pasó cagando bajo Jajaja Momento Giro, güey Creo que Manolo solo Creo que... No, Manolo creo que le dijo así Por el disco Le dijo... Uh! Le sacó el Stock Yo pensé que no sabía sacar Jajaja Momento Giro Eh... Jorgerson te va a hablarte por interno en el... El random noob O el de ahí Pónganse de acuerdo Pueden rápido LACRAS Jajaja Momento Giro A ver, veamos... Manolo está en presentación de muerte No, bueno, igual la tienen complicada Mirad, y el Bruno tiene 3 vidas Pum, está súper complicado No, acaba de perder Manolo en el Stock Uuuh, no! Uh! Vemos que se vende ahí por parte de... Gonzalo, el Joker No, la buena tiene complicadísimo Cacha, pues el Bruno tiene 3 stocks Y el Naka tiene el... Tiene uno, po... Uuuh, no! No, bueno, fue... Es paliza por parte de los cabros, Iván Yo creo que... Sí, acá el Joker debería calmarse, no perder los stocks tan rápido porque... Eso le jugó en contra de su compañero Es verdad que esto es una batalla por equipos Manolo no puede hacer la pega sola, así que... Puede, tiene que calmarse quizás el compañero Joker Sería 1-0 Y tened cuidado con los hechizos, po... Porque un cuento le salió el caclán y pasó cagando abajo Tristea Damos que ganan los cabros y van a manear algo Dale, acá Naka vence por interno Y dice Manolo, maneamos Smashville y Yoshi Ya Dale Manolo va a Final Uf, 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 van a Final No sé si le sería mucho Final Porque el tema de la C4 igual se camufla ahí, po Si a Manolo quiere... Va a cambiar su táctica, rey Vamos con dos cabros Veamos si se mantienen personajes Si, cacho, se van a mantener personajes O quizá Manolo cambie a Mario, quizá Quizá lo cambie, veamos Ya, viste, la chunté Sabía que Manolo, cuando Manolo se pone serio Saca a su Mario ahí Con el True Skin El ser este Ahora Manolo está en modo serio ¿Podrá el team de Obedece a la Inkling dar la vuelta? ¿O será una victoria aplastante por parte del team Wifelbrow? Descúbralo en este episodio Vemos que Naka empieza a subir agresivo Pura agüita, pura agüita Lo manda a bañar Vemos que... No, cada vez esa ID del... Del Hero Que quita como 50 esa cosa, man No cuento muy rota, man No, le pegó a los dos Uh, le hizo la... Adiós Vegeta Adiós Bulma Adiós Cascarotto Recordad que el Hero es un personaje Que tiene pura referencia a Dragon Ball, man Ya sabes, es una de las referencias Uh, vemos que Naka, man Te queda así como los dioses, man Vemos que... Bruno le logra sacar el Soka al Joker Y vemos que Manolo hace lo suyo con el... Naka Ahora sí, están como igualados Están como... Van bien los cabros, van bien Ah, me dice Justo se paró el video ahí Ah, sorry, quizás, no sé El String que esa se laguea Vete a Repo Uh, vemos que le cancela el SID del Hero Vemos a Mario con su... Los Mario Combo Lo limpió Nooo, mandó los... Quedó corto Lo limpió ahí el Bruno Vemos que el Joker usa mal ese... Ese Vegeta ahí Cuando mata a Bayon Bu Da igual lo tiene complicar el equipo acá del... De Manolo Con un Stock, Manolo Vemos que le logra sacar el Stock el Joker Y Bruno todavía sí considera los 3 Stock Da igual que la partida anterior Uh, vemos que le saca el Stock ahí al Bruno Recién Mira Si logran hacer... Mira, yo creo que si logran bajar acá el Bruno Al Sonic Pueden hacerlo Uh, vemos las patadas ahí Uh, vemos que Manolo se murió Uh, vemos que Joker quedó solo Oh, está Que lata, man No, está complicada Vemos que Bruno tiene 2 Stock Está súper complicada Está, man Manolo Se mató como dos veces Manolo Que lata, man Uh, oh no No, te quedó el amigo ahí el Joker Esto fue un 2-0 aplastante No, bueno ahí los cabros y como digo No sé, quizás los cabros cometieron muchos errores Manolo Manolo me había contado que creo que se pegó un martillazo en el dedo Que no podía ser escudo Quizás habrá sido algo por ahí, no sé Realmente Pero como digo, este es un aplastante 2-0 para los cabros ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién entró ahí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién llegó? Nosotros, por mí Bueno, bueno, bueno Le hicieron, bueno Vista de aplastante No, bueno, le hicieron los cabros ahí Buena, buena, cabrón Bueno, Bruno estaba con 3 vidas Las dos partidas, por Sí, bueno, yo estaba perfecto, bueno Dale, entonces Ya, pues entonces ustedes están en la Winter Final Y acá vendría No sé si están jugando en tienda Los Sars con el Joshua Dale, entonces vendríamos nosotros ¿Jugamos el tiro, po? ¿Quieres jugarla? Ah, ya, pues bueno Nos salimos todos Sí, sí, salimos Yo acá juego en el este ¿Y los cabros se quedan? Sí, pues los cabros se quedan Ya, cabros quédense Yo llamo al tiro spray Dale, ahí está el Ya, nosotros los casteamos Vale Lo que sí antes Espérame, déjame Cambiar un nombre al tiro No, bueno, buena, que le hicieron, güey Déjame cambiar un nombre, quebró Cazarían los cerdos de la risa Acá se ve que Tim se va para la casa Los otros chiquillos están jugando ¿Están jugando por el stream, o no? Me parece que sí, sí, sí están jugando por el stream Dejame agregar el nombre al fin Listo, ahí está Siento que igual nuestro nombre es largo, ¿eh? Ahí está Espera, esperame spray, no sé si está ocurriendo el este Ah, no, que estoy cambiando los nombres Esperame al tiro Y este sería el team de los... Ah, no, está bien, pongo que es el aim Está bien, dale ya Está bien Y acá hay que ponerle cero El mansalipurado puso pura pelotita, güey ¿Cómo ese hermano aguanta tanta pelotita, güey? Puta cabros, pues Quintar así, dale ya Déjame decirle el vientre acá al... Al try Le da los baneos ¿Sí? ¿O no? ¿Qué puedo hacer? Esperame, a ver Ah, no, le doy al tiro, pues Gonzalo, mira Con el mandalo Baneamos Yo baneo final Banean ustedes dos Hacer al tiro, pues Hacer la corta Dígame, cabros Pásenla cortita Esperame, lo que sigan Me pongo el tiro Ah, ya Ahora sí, cabros Bueno, necesito acá al Gonzalo Por el interno No sé si me escucho hoy Gonzalo Baneamos final Baneamos final Dale, ahí sale Baneamos battle Battlefield y Pokémon Entonces yo baneo Una Baneamos Battle y Pokémon Baneo Smashville Ya, y ustedes cogen Dale Ustedes no me cogen Pero dale Baneamos Smashville Dale Y decirle al Frey que entra A la sala Frey, entra Frey, me has carbutado No, por favor Dale Me parece Buena fase A la sala Cabros ¿Cómo no encuentro el torneo? No, no Ahí está Ya Ya, cabros Entonces hacemos ¿Tú? Sí, hacemos Botón check Y listo Voy a hacerle Botón check Nos matamos Y empezamos ¿Ya? 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 Sí, que yo creo que va a estar bien Si, ¿de la cuanta vez hemos jugado ya? ¿Qué onda? ¿No era Town City? ¿Lagras? ¿El Frey escogió o no? Jajaja ¡Qué rico! ¡Lagras! 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 ¿Qué hago la camisión o no? Quédale ahora sí ¡Lagras! ¡Lagras! ¡La camisión! Si, si, claro entonces yo era día de... ¿Me motivo ya? Porfa, la calma Dale ¿Qué pensáis, Naka, de esta pelea? Los cabros de partida ya se conocen los cuatro, han jugado harto Igual yo creo que el factor giro es complicado Se puede tanto ayudar o perjudicar El tema de los hechizos igual es constante, los críticos Claro Veremos si Garrol igual Tiene varios meteóricos Y el super arma puede perfectamente equipar al drop Ahí el Fry va a tener que estar atento Igual le puede reflejar las cosas Pero bueno Ahí vamos a ver quién aprovecha más Y se coordina más en equipo ¿Tú van a dar tiro? Sí van a dar tiro Si ya hicieron la botón cheque del battlefield Vemos que giro parte con el reflector Se puede reflejar las cosas al Fry El Claude busca a Carrol Parece ser esa pelea Igual están entremedio enlazados Están revueltos Uy, smash en la espalda Uy, el Manolo se ve el testellaco del helicóptero No puede ¡Oh, el giro! ¡Oh, ese ataque es súper brígido! Sí, no, ese ataque Es que igual te puede perjudicar como ayudar al equipo ¡Oh, buen backer! Manolo se lo lleva sin asco con un meteórico Ventaja para el equipo Obedece a la Inclin Vamos a ver si Wally y Rob reafirman su posición No slush Cancelado ¡Uy! Casi se lo lleva de nuevo con ese sideb Están más concentrados los equipos Obedecen a la Inclin ¿Por cómo veís? ¿Qué pensáis? ¡Oh, chefe! Están medio complicados el team de los cerdos de la risa Tienen que ir a jugar un poco más pacientes Más paciencia, cabrón Primero stock por parte de Fry Se lo lleva con up smash Uy, trató de buscarlo con backer Pero buena recovery por parte de Hiro No le queda maná ¡Uy! Le queda justo el maná El Josué con limit crosslash Se lo lleva Buen dash attack Aspirándose crosslash Aprovechando la abertura Última stock por parte de close Aspiradora ¡Uy! Que si se lo lleva Josué aspiradora de nuevo ¡Uy! Lo congela Veamos si Hiro saca más hechizo Ahí vuelvo al escenario Están como... La tienen difícil Y Fry te apunta Tienen que prácticamente evitar error y no equivocarse ¡Te lo llevas! ¡Te lo llevas! Solo queda... ¡Oh! Castigado plenamente Basta ¡Uy! Trató de dárselo con un meteórico ¡Uy! Casi se va de guarda Sobre 100% de muerte Buscando el grab ¡Uy! Lo tiró ¡Oh! ¡Kamikaze! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No se lo equipó! ¡Se salvó! ¡Estaba buena idea! ¡Estaba buena idea! Pero... Estuvo buena Pero... Se colgó justo Y aprovechó la inmunidad José peleándola hasta el final Los cabros jugando con él Por el honor Dice Hoy no pensé que le iba a llegar Se vio en cámara lenta ese ataque ¿Verdad? Como que justo se posicionó y... Sí, estaba mal posicionado ahí El coso es Con club Van a tener que reformularse los chiquillos Porque... Se vio... Una clara ventaja El giro ahí haciendo su magia Cuando el saibie de la muerte Sí, la verdad es que uno se confía A ver su giro Pero a veces te saca sorpresas Y... Ahí no llega O sea... Te puede matar en 0% Te puede romper el escudo O... Matarte un toque El voucher puede perjudicar al robo Por el tema de los proyectiles Entonces... Ahí los cabros tienen que creársela bastante Y por parte ya Hay Kinkerroll El factor que... Eh... Saca la stock rápido Sí, el giro es prigio O ver Manolo haciendo la suya Abusando del super armor Los meteóricos A ver si hay cambio de personaje Por parte de... Los cerdos de la risa O simplemente cambio de stage A ver si buscan algo a su favor El ganador de ellos Jugaría contra El ganador entre... Ochoa y Sars Que yo creo que ya jugaron Pero no sé cuánto... Cuánto habrán quedado O tal vez están desempatando igual No, tiene el personaje No, tiene el fray cambio de personaje Giro ¿Volvió a las raíces? Ah, Dito Giro Oh, va a estar origen ¿No? Esto puede pasar cualquier cosa Estas cosas hechas que... Ahí se puso meme la wea Yo creo que se puso meme wea ¿Quién tira más hechizos a su favor? Imagínate que ambos tengan el reflector Y el José tira el... No sé cómo... El Karol tira la... La vale cañón Pa, 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 pa Ese es bastante gracioso Veamos si le funciona la... La idea Vemos... Giro contra Giro Y Cloth contra King Carole Limit Se lo pega a Joker Para no lo buscar Para intentar romperle el escudo al Joker Pero no... Uy, otro backer Sacó reflector Pueden dash attack por parte de Kai Oh, entierro y open match por parte de Karol Muy bien ahí Un stock de ventaja para el equipo obedecer Uy, ese truck que no pone... Uy, le reflejó... Le reflejó la... El poder eléctrico que tiene... Uy... Explotó Uy, cabum ¿Está viendo lo del... Del Discord o del... King One? ¿No del Discord? Estoy atrasado, ¿cierto? Parece que sí Pero ya no he puesto Ah, espérate, voy a actualizarlo Sigue gastando bien ¿Azner? Uy, casi le conseguí ¿Conecté ese crossflash? Sí, ahí sí Ahí sí Está atrasado, no sé por qué Ya Uy, y Shieldbreak por parte de... Joker Se lo lleva a Frye No, a Josuex No muere Se muere a Nora No, no Estaba en porcentaje muy bajo Uy, el hackai El hackai de nuevo ¿Quién lo tiró el... ¿Lo tiró el Joker o no? ¿O lo tiró el Frye? No vi quién fue on La verdad es que no vi quién fue Uy, mira, doble reflector Doble reflector Y uno de los más conecta el obby Voy a reflejárselo infinitas veces Y uno explota Uy, muere Josuex Y le roba la vida a Frye Oh, dos stocks de ventaja Para el equipo que obedece, eh Parece que... Se va a ver un ganador aquí Veremos si los hechizos del tiro Hacen la diferencia Son dos stocks Valiosos, van Con el meteórico Uy, crosslash de la espalda Muy bien Oh, crítico Explotó El crítico no sé cuántos... Cada cuántos golpes sale hoy No sé Del giro Ura cuea Uy, reset Jabba Backthrow Oh, buen openmash Por parte de Anolo Haciendo la clásica Don't throw a openmash 2-0 Por parte de ODS Eliminando a los certos De derrizada Oh, bueno Ese segundo twerk No, por qué GG No, GG Bueno, estuvo buena No Me copié los twerk Salo No, fue el chico Sí, güey No, güey ¿Cómo se llama esa güeya? El... No sé cuánto se llama El... No, no, pero... Es la versión chica No, no, pero súper buena pelea, ¿eh? Tengo una buena pelea Eh, no, el twerk El... ¿Cómo se llama? No, sí, tiene el nombre El guack ¿El guack, o no? No, po, el... No, po, el grande, ¿cachai? El twerk, po, cachai... Ese, creo que... No sé No sé cómo se llama El... ¿Wack, W, no? No, no, po Ah, no, sí, tenés... El guack, sí, se llamaba... El chico es guack, po Sí, guack Sí, guack El gran del twerk Ahí está No, pero buena pelea, ¿eh? Pelea meme, güey, ¿eh? Bueno, sin una, cuando se pusieron los reflectores, yo dije Ni que andame a hacer como ya, si no voy a explotar, voy a explotar, güey No, pero bueno, cabrón No fui vos para la casa Ya, pero... Sí, al... Tira... Sí, ya... Perdí mi luca, güey Ay, ¿vos tenés con vos, güey? No, no, pero igual podríamos... Habrá que practicar más, güey Habrá que practicar un poquito más, güey Sí, güey, ya... Entonces, cabros... No sé si están jugando el team del Yoshi, dime Sí, no sabemos que ellos cómo van, si ya terminaron Creo que están jugando por internos Están jugando por internos de no sé, no sé cómo miran Eh, si los cabros me pueden decir El guack, o... Mira, como si pusieron un cerdo a acostarse, el cerdo a acostarse Mira, por las lagras, van por Gil A acostarse, viste, te mandaron a acostarse Sí, bueno, a vivir A vivir Claro, me dio risa el primer guack en la pelea anterior Sí, va No, no sé si esto Me dio... Me dio que Obo Ese fue un Van por Gil Eh, ahí. Van por Gil Explotado Pusieron, José, pusiste mal el bracket ¿Por qué, qué busé? ¿Qué 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 basura? ¿Pusiste mal el bracket? A ver, vamos a ver Largo el tiro, Claro, largo el tiro Posiste que ganarán usted suya, uh oh, oh, oh oh, 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 pillado pillado, 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 pillado pillado, pillado pillado, pillado, la trampa, no siempre la trampa, no, la trampa, si salga la trampa, siempre los super malos el mismo team que ganas entre el tipo, güey el tipo, güey, embastado eh, está bien, sí, güey, ahí sí la graga ahora sí, ahora sí, la graga, estoy llorando, la graga Se ha arreglado el tiro, ahí está, ahí se ha arreglado, güey. Ya. No sé cómo va el team del D.I. con el... Don Random versus los Joshua. ¿Quién se la salieron a ustedes, cabros, po? El Frye va para la casa, Frye, pues. Nos mandaron para la casa. Así que... ¡Fuera! ¿Vas a dejar la Winter Final para el final, entonces? Claro, pues sí, pues que van a ser nomás, sí. Ya. Para decirle a los cabros que esperen, no sé, el Toon Jorjito con el Castle. Para que no se que han dormido. ¿Vas a ir al interno? Bueno. Dele, cabros. Avanzaré. ¿Quieres pular? Para que no se duermen. Para que no se duermen. Listo. Pusieron acá a José... Pusieron cerdo siendo cerdo. José Jave, po, güey. La bola. Ya. Voy a ir a ver al WhatsApp, a ver cómo van los cabros. No. Acá ya. Mandó al toque, me dijo. Bru. Acá ya saltaron al toque de los cabros. Están atentos, están atentos. Están bravos los cabros ahí. Sí, están atentos. Bueno, fue una pelea. Fue chiste. Cuando este boss sacó el... Cuando se llama, sacó el hit. Dije, no, es que acá va la cara. No sé qué pasaba, güey. Sí, yo dije hace, ya creo. Sí, va a ver. Voy a poner acá... Fly, lacra. Está bien, está bien. Fly, lacra. Lacra máximo. Está bien, está bien. Entonces, como digo, esperamos acá a los cabros, po. Ah, mientras voy a actualizar los nombres, po. A ver, entonces serían los cerdos de la risa para la casa, ¿no? Los cerdos de la risa para la casa y vendría entonces... Ah, no sé. Escucha, es que no sé quién viene de ellos, po. Venga, no. Mientras pongamos team. Así que van uno a uno, supongo. Igual ha pasado harto. No, pues sí. Cuando nosotros, cachai, estamos jugando, ellos, cachai, ya están jugando ya con... Que el random creo que no estaba pescando y al final pescó. Van con el... Que gana acá entre el... Quiero lo culo y lo sé bien, po. Está jugando ahora el Joshua, el team del Joelson, contra los Zarpos. Los que ganen ahí lo encuentran ustedes, cabrón. Dale, ahí me respondió el compañero del Castle. Van acá, pero están en la winner. Ya. Ahora jueguen mientras, pues jueguen no más, cabrón. Mientras, para que no se aburra acá la gente. Yo no tengo algo para picar, vengo al tiro. Sí, no más. Mientras. Daca, y hasta el momento... ¿Qué te pareció el torneo? ¿Ha estado bueno? Ha estado muy demoroso. Como el rusio. ¿Eh? Este el peor se hizo poco. Este el peor se hizo todo... Sí, güey. Es que, obviamente, no sé, güey. Los cabros... Tienen sus dramas, po, chai. No tienen que estar resolviendo, chai. ¿Dónde anda, hermano? Calla. Manolo, mira. Sando a Manolo acá. Sando a Roy, cachai. Y en honor a Gino, cachai. A su sensei. A su sensei, cachai. Saluda al Gino si está por ahí viendo la transmisión. Uy, trató de buscar el... ... mundo de esfera meteórico. El killer, güey. Uuuu. Fuck. No, pero el consuelo en dupla sabe tirar los... ... los poderes, güey. El... El... El killer los tira bien, güey. A partir de nosotros se mató, güey. Uuuu. Cuando hizo de piedra. Sí, pero estamos. Pasó cagando. Hizo el... Cagando, güey. Hizo el... Cagando, güey. Nosotros quedamos así como que... No, no. ¿Por qué, güey? ¿Cómo se llama ese ataque? Se ha equivocado, yo creo. Sí, se ha equivocado. Este ataque, güey. El que te convierte en metal. No sé cuántos se van a saber. Sí, se lo vi, pues. Y yo dije... Pasó cagando abajo. Casha, ahí está el... Ahí está el... El caclan. Ahí está, ahí estamos. Sí, sí. Se llama así, se llama así. No, no. No, no, se llama así. Se llama... Caclan. Casha, el paiche pulso. Sí, se llama así. Casha, el paiche pulso. El personaje roto. Se sabe. Me acuerdo de las juntas. En la casa del paiche, ¿te acordé? En su PC Gamer. En su PC Gamer. En su PC Gamer cuando el... Cuando el anime lo agarraba al güey. Le decía... Oye, tu güey hace que se la guía, pues, güey. El D- El D- El D- Lo has pesado, güey. Lo están invitando y se quejan de la güeyada, pues. ¿Cuántos juegos? Muy fuerte ahí. No, verdad, güey. Casha, puso cuando me los... Puso cuando me los pase a todos. Ooooooh. 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 Claro, este güey pasada jugando a esa güeyada, pues. Nosotros estábamos así jugando, pues. No es como obvio. Qué lagra. Jugamos cartas igual. Una besita. Sí, pues. Ah, verdad. Jugamos cartas. Jugamos cartas Pokémon, me acuerdo. Te faltan esas... Igual tenía las megas cartas del pecho, güey. Sí, pues. Faltan esas juntas, güey. Sí, pues. Ah, de hecho, mira. Después del torneo, voy a sacar salas free, para que entres, güey. Para que entres, güey. Para que entres, güey. De hecho, mira. Hay un chat en el Discord que se llama... Esmachito private. Para que entres ahí, pues. Nosotros entramos ahí, Gacha, y jugamos, güey. Ahora que me decís que tenís fibra óptica. Sí, pues. Jue a los torneos si querís. Sí, también, güey. De hecho... Ah, verdad. Para avanzarlo, a fin de mes... No sé, pero tal. Estoy viendo. Si fue de 15 y el 30, me voy a sacar un torneo gratis. Ya, por definir. Fecha por definir. Sí, me voy a sacar un torneo gratis. Voy a poner yo el premio. Me voy a bajar ahí por el 10% de la FP. Ojo. El premio va a ser una tarjeta de 10 dólares. Así que... Lo que sí voy a poner un límite así de escrito. Voy a poner como 32 personas. Ahora, no sé, güey. Si veo que se inscribió el cachet y la harta gente me dice, ahí voy a... Voy a subir el... Voy a subir por este límite de personas, güey. Pero eso. Está invitado la gente ahí. Ya tengo ya algunos confirmados, güey. Aunque, ¿cachai? Yo había puesto un requisito. Había puesto una frase de Let's King. Como... Como requisito para entrar. Y ya tengo algunas personas que están ya inscritas ya, ¿cachai? Creo que estaba el Corwar, estaba el Heiber... Estaba el Lance, el Larica. Así que ese torneo se viene bueno. Con el Jorge. Con el Jorge. Con el Jorge. Ganaron. Ahí está. O sea, ganamos Joshua. 2-1. Ganaron. Uy. Ah, ganaron. No, no, no. Ganaron ellos. El Sars eliminó al Joshua. Sí. No, no, no. El Joshua eliminó al Sars. Uy. Ay, ay, ay. Uy, brígido. Ya, entonces, dale. Que vengan al toque. Ya, cabros. Entonces, vengan al toque. Ya. Deja estar listo los tiros. ¿La Joshua contra? ¿O es esa Link Link? Sí, dale. Va a ponerlo al tiro. Uf. No, el equipo de Jorson con el Demon tan brígido, bueno. Eso sería acá, eh. Doble Josh, chibón. ¿Quién lo dirías? Doble enfermedad, no, bueno. Es decir, personas que ya por 100... Enfermos, ya dos, no, bueno. Doble enfermedad, ah, bueno. Eh. Team Joshua. No, pero eso también sorprende que los cabros están recién haciendo dubla y se complementaron bien. Eh. Les funcionaron. Es decir, un equipo... Ahí está, listo. Ya falta gente, el Demon no va a la sala. Ponte a ver los baneos, po. Gonzalo, ponte de acuerdo ahí con el Jorson. No sé, háblale por WhatsApp, no sé, pero... Póngase de acuerdo. Por el Discord. ¡Ladras! Se pasa Team Joshua, deja de actualizar. Ganaron ellos 2-1. Ganaron 2-1. Ahí está, 2-1. Team Joshua. Mmm... ¿Quién marea? Creo que ellos. Ahí está, ahí se están poniendo de acuerdo. Ahí entró el Demon. ¿Está todo listo? Ya chiquillo, he vuelto. Muy bien. Estaba cagado de hambre, Juan. No había comido nada. Adivina. No había comido nada. Adivina. Adivina, ha ganado el Team de los Joshua. A los Zars. ¿Llegal? Sí. Sigue. Sigue. Hay que ver ahí. No sé si el Tio de Yoshi está fuerte o no está... Ya mira, después de esta... Quiere juegue en la Wither Finder. Que jueguen ustedes, ya. Naka contra los Team de los Mimesaurios, ya. Estoy en la duda. ¿Es Mimesaurio o Mimesaurio? Voy a ver el tiro que me puso en casa. Es Mimesaurio. Bueno, deja ver. Esto está bien. Bueno, iniciar no de eso. A ver de eso. Ahí está. No, ahí está. Es Mimesaurios. Ya, dale. Ahí, entonces. Mimesaurios. 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 ¿De ahí viene o no? Sí, pues Mimesaurios. Es un Mimesaurio. Es un Mimesaurio. Es un Mimesaurio. Es un Mimesaurio. Entonces, claro. Que jueguen esta. Y después tiramos un tiro en la Wither Finder. Y después son la Loser. Y ya tiramos la Wither Finder. Creo que ya todos están. Son las 11. ¡Uf! El Número Mágico. El Número Mágico. Ya, pues largas. Pónganse. De acuerdo. Vamos a ver que el Discord me entra. Creo que me gusta este celo. Puedo hacer todo. Ahí están. Buena pelea, compa. GG. Team, dale. Team Joshua 2-1. Joker. Vale, vamos a Battlefield. No solo Smashfield. Dale. Acá, la clase. Acá. Apúrela. Bueno, me voy a mover la sala. Si no me muevo, la sala se cierra. Así que. Saludar acá a la gente. Cacha. Igual tenemos On The All Suspectors. Así que saludar a la gente que nos están siguiendo. A ver, van por Hill. Van por Hill. Cogen ustedes. Cachá. Ahí estoy leyendo. Dale, mira. El Joker banea Battlefield. El Jogerson banea Smashfield Final. Y por último, baneamos Pokémon Saiyan 2. Cogen ustedes. Buena, On The One. Vamos, lagas. Mira, está el Osen, po. Mira, el Osen. Bueno, Osen viene a jugar Tornado sobre el 3D, po. Pura Pira, Osen. Pura Pira, Osen. Pura Pira, Osen. Pura Pira, weón. Dale, van acá a Los. Podón Check. Dale. Pura Pira, Osen. Veremos si el Team Yoshi logra bajar a King Carol y Hero. Igual Manolo ya tiene caster que hay esa con los Yoshi, así que creo que la saqué es fácil. Uff. Oh, el caster no lo veo. ¿Dónde? En la transmisión del Discord. Ah, calma, calma, calma. Es la verdad. Ahora sí, dale a esta. Ahí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Entonces Check, empezamos. Está bien, se ve bien. Sí, se ve súper estable. Vamos a ver si comienzan al bloque. El Osen puso, vamos, obedece a Manolo. No, el equipo de ellos se llama Team obedece a la Inkling, se llama. Fue una referencia ahí. Juntaron las ambas enfermedades de ambos e hicieron dupla. Mátense para empezar. Van acá memeando mientras. Hola Cercos. ¿Cuándo se van a matar? Oh, Gash, mira, memeando. Uh, crítico. Espera ahí. Mira, po. Uh, soltado ahí. Sí. ¿Cachai, no? Al toque. Chacha, ¿quién le dirías, po? ¿Te acordás cuando jugamos la Creed Battle? SN versus los X, cuando eran MXGM. Y el Jorzen le hizo un town al Demon. Le rompí el escudo. Claro, jugaron, po. Sí, po. Y estaban así como medio salt, así como que decían, Oye, ese Yoshi de aquí allá. Y, cachai, pero están haciendo tiempo. ¿Quién dirías que ahora están unidos, po? Sí, po. En fin, la hipocresía, viste. ¿Cachai, no? O sea, eso quiere decir que la salt los unió. Uf, uf. Oh, malo. Qué bonita historia, cachai. No, ya. Y empezamos. ¿Para quién crees que esto va a estar, cabrón? Eh... 50, 50, vale. Depende de lo que te salga del giro. En todo caso. Sí, más o menos. ¿Pueden bajarse rápido los Yoshi o los Yoshi...? Sí, van, te ocupan demasiado daño, van. Así, pa, te agarran a uno, más o menos te pueden hacer... Te pueden guimpear, cachai. Eh... Empezaron. ¡Boom! Tienes que estar atentos. Igual tienen hartos juegos aéreos los Yoshi, son comberos. Pueden sumarle mucho daño al Kinkerroll. Pero a Manolo igual puede aprovechar la Super Armor. Entrar con Dash Attack, Corona. Va buscando el meteórico ahí. Uy. Así conecta eso. Tocan de hechizo. Snoop. Uy, durmió Yoshi. Uy, buen Smash por parte de Joker. Se llevándose la primera vida, Demon. Uy, Shipbreak por parte de Yoshi. ¿Se salva al compañero? No, no, alcanza a salvarlo. Le llegó un Smash te lleno por parte de Drake, pero no se lo lleva. Uy, Nerdwatch. Es complicado esto. Golpes para allá, golpes para acá. Uy, trató de llegar ahí. Giro. Pegando un Kaboom. Uy, legazo. Se la guía. Se la guía. Se la guía. Casi se mata. Uy. Se mata el stop. Se la guía. Uy, Kaboom. Por parte de Yoshi se mueren los tres jugadores. Resetea esto. Pero con porcentaje consigo. Uy, a piso. A piso. Por parte de Manolo. Guiándose a Demon. Bueno, la vela está como se veía. Como que combos venían. Como que iban. Sí. Con daño constantemente por parte de los chiquillos. Es como un acampal de todos. Calla, calla, viene, calla. Meteorico. Ah, no. Se salvó. Vale, llegó. Tento ahí. Otro. Estamos tratando de inspirar a Giro. Se lo lleva. Uy, no llega. Sí, Kaboom. Le faltó maná, parece. Uuu. 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 No conecta. Uuu. Se lo llevó. Mató a Demon. Muy buen burst. La Vegeta. La Vegeta ahí. Sí, guay guay. Cuando mata a Majin Boy. El Big Man. No, no. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama el ataque? ¿El que hace Vegeta? El... No. No tiene nombre ese ataque. Es como una explosión. No tiene. Explosionan armas. Es como gran explosión. No. No. No es como que tenga cacha y no tenga así. Uuuu. Uuuu. El Joker. Conecta ese 6 billes. Explota los chochidón. Uff. Esto sería entonces 1-0. Para el team del... Obedecer a la Inkling. Sí. Vamos a actualizar. Ahora están motivados, parece. Sí, guay. De rendirse. Bueno, la pelea es súper agresiva. Como que, bueno... Los toques volaban así como que... Chao. Después te la de... Moría uno. Sí, sí. Moría uno. El otro mataba al otro. El otro mataba al otro. Y el otro mataba al otro. Y el que volvía uno mataba a Walter. Ya. Sí, guay. Igual el Joker... Viene ahí usando los hechizos. Usando el First Limit. Luego un cabum ahí. Estoy si polama, guay. ¿Podrá el Team Joshua a remontarla? Sí. En el próximo capítulo. Igual tienen posibilidad de hacerla, guay. Me acordé de Marco Brox con esa hueá, guay. ¿Viste? Mira, calla. El Lost Limit igual me apoya. Dice... La Tej de Vegeta no tiene nombre. Solo hace explosar todo su ki. Sí, pues sí. No tiene nombre eso. Oficialmente no tiene nombre esa explosión. No, no tiene. No tiene. Tipo. Es como... De una explosión, no sé cómo es. El ataque de Vegeta, una cuestión dice eso. Cuando explotan. No, pero después en Dragon Ball Super, calla. Ahí va el Lost Limit. ¿La hace de nuevo? ¿Se la hace al topo? Ah, sí, pues. Y sobrevive, pues. Y todos quedaron. Oh, el culo de origido. Ya la sobrevive. Eh, la aguantó. Todos dijeron, no. Se mató de nuevo. La aguantó, pues. No te calmo. Aprendió de lo de robar, es Vegeta. No te calmo. Esperamos. Que Stage Van. Oiga mi personaje. Estoy leyendo el Discord. Creo que ha llegado mi personaje. Ya mira, el Joker banea. Battlefield Yoshi. Ajá. No me quieren que jueguen en casa. Uff, uff. Yo, Shua. que buena animación dale mira van a final pero en battlefield omega o sea claro, van a battlefield pero versión omega dale para que se entienda para los cabros omega, battlefield ahí está creo que creo que tienen como un drama el tema del final que dicen como que la guía no sé, algo así, por lo de efecto no estoy muy seguro es un mito pero no vale prevenir que la meta si, en este caso ahí puso el Gonzalo, puso el momento giro giro ahí explosión bueno, esa explosión Josh explotó justo vamos a ver si se repite esto o los Josh remontarán yo para comentar tengo que ver acá el PC porque si veo la la tele me me poleo y tiene como cierto delay ah, sí uy ahí Josh haciendo los combos oh, cállase oh, se la queda creo que este este es para los chiquillos para el team no pedece porque todos los proyectiles llegan atrás de piso claro los Josh no pueden hacer tanto combo aéreo pero vamos a ver si les funciona manolo ya está 122 uy, pero ese Karol tanquea como nunca si, se tanquea ya está tan oh, se llevó al Joker ahí el Demon me da el stock por parte del equipo Josh ¿no? uuuuh para atrás otro se la llega ¡Uuuuh! ¡Mira el Chipre! ooooh no, no le salió uuuuh ¡Uuuuh! 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 la viguita ¡Uuuuh! ¡Buen back el Manolo! ¡Uuuh! ¡El Manolo qué onda! no quiere morir ¡Uuuuh! ¡Se le llegó! ¡Ahí estaba muy arriba! el Manolo se ha ido aguantando hasta que murió ahí se lo llevó y estaba aguantando mucho se resetea esto se partieron por desventajas se pudieron un poquito acomodarse y igualar las cosas se resetea esto la pelea parece el trailer de Smash daños constantes si, están igualados de hecho, mira el Jorson está con cero de daño pues, están... o sea no lo como que mientras más rage acumula más daño va a ser ahhh uuuuuh se paran los Jorson ahí vuelan ¡Uuuuh! ¡Sorry, sorry, sorry, sorry! le pegé la consola ¿En serio? sí, Baran, tenes que sacar la pelada sorry, cabrón les pegé la consola le pegé la consola ohhhh le pegué la consola ohhhh sorry, cabrón le pegé la consola le pegé la consola sorry, buen sorry, cabrón jodón sorry, cabrón le pegé la consola Baran, tenes que reguisear, buen Si quieren le peguen la consola Sorry, wey Háblate, suña Oh, sorry, calmado, calmado Deja el tema de la conexión, wey Ya, ahí sí, dale ya Sorry, wey No te diré, sorry, cabro Oh, hola, hola Wey, sorry, cabro, sorry, wey Saco el tiro a la cabra Cabro, votación, vas por kill Sí, vas por kill, ¿sabes? Ay, torneo no ha echado, wey Y mira, po, qué clase de calidad Estás enfreciando Así esa weyá en nuestra pelea en la final Uy, sí, mira, dale La misma, la misma, 180, sorry, cabro No te doy la consola, po Ay, cabro, sacarle esa weyá Ay, esa weyá, sacarle click a esa weyá Qué chisito, ya cabro, este es rápido, wey Pero, 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 pero Tenís la weyá al lado, po, po Puta, teniendo así, po O es que, vea ¿Por qué le agotea todo esto, van? No sé por qué le agotean La cosa que, porque justo me oí la mano Y pa, ahí, pa, afuera El weyís que tenía adentro, van Es así, de picado Sí, es como, ah, chúpenla Yo debería estar junto ahí Bueno, modé la consola Esto está, tenía la pelea, van Sí, sorri, sorri, cabro Al menos tenía parejo No, no, no se vio así Buscarte como, voy a ganar al amelistrado Buscarte como, se sabe, este es rápido, cabro, es juega, no va, wey Cabro, junten los lacros, punto Sí, y banenme, wey Qué pasivo servicio, wey Se sabe, wey, sorri, cabrón Qué rico, wey Se reinicia nada más, se reinicia Sí, se anula la partida Sí, wey Pero, bueno, al menos se vio que estaba parejo No se veía un dominio de un equipo hacia otro La excusa dura la falta Mira, Gacha, George está siendo compensado por error Mmm, dale Sí, dale, ya se igual fue error, mío Próximo torneo Ahí hizo descuento, loco ¿Hizo descuento, cabros? No, sí, me hago responsable, wey Ahora los cabros pueden ser todos en Rusia y butearte ¡Este es para el servicio de todo, wey! ¡Apúrate, vos pájaro, culiado! ¡Apúrate! Hola, wey, besado Te cagaste, vas a ser lento, culiado, apúrate ¡Oh, wey, la wey, la wey a meme, wey! El ser diciendo, puto, caballero, lo siento, puto, caballero, lo siento Sí, ya realicen la pelea, no, wey, era, wey Sí, 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 muero, te paro Ya, ahí estoy, ahí está, sí, sorre, cabrón Oh, la wey a buena, wey Vos visto, ese era torneo, y que, que, ¿qué tal la wey a wey? Ahora si cabro, ya, me voy a amarrar la mano, bueno, ahora si Cuando no queréis tener más fama, ahí la tendréis Si, una fama máxima, una fama máxima, ¿cachai? Si no, te hubieras hecho el weón Uh, ¿qué pasó? Uh, se me cayó la canción, no, puta, cabro Cabro, yo acá siempre honesto, ¿cachai? No me gusta aquí hacerme un weón, ¿cachai? Honesto, nada, ya Y, pues, ¿cachai, no? Acuerdo, acerdo, acerdo, acerdo final Aguantando el bullying a los machitos, ¿cachai? Uh, qué weón, se mató, ¿qué se mató? ¿Qué, se mató? No sé Uh, madona pasó No sé No, los cabros siguen Si sea esa desventaja, los cabros igual no se rinden Uy, con huevo se lo lleva Uy, se lo llevó Uy, parece que la tienen complicadísima los chiquillos Aspiradora, la conecta Tendrá stock de ventaja por parte del equipo de Joshua Vemos si el equipo BDS se reposiciona ante esta situación Uy, uh, hizo mal el tema de la aspiradora Lo lanzó hacia afuera Uy, ¿qué pasó ahí? Uy, el boom Se lo llevó con un kaboom Por parte de Joker Pitos Manolo buscando el backer Manolo, no muere Oh, pero me sorprendió, ese stock se mató ¿Por qué era así? Porque a lo mejor, no sé No le funcionaba el looping Sí Estaba así que por parte de Drake Última stock por parte de Manolo El Demon tiene 3 stock, ¿no? Sí, son 2 stock de ventaja esto Había no se han bajado al Demon Manolo tratando de limpiar a Drake Joker utilizando los hechizos Uy, huevito off smash Por parte de Demo Uy, lo dormió, lo dormió Uy, lo despertó Uy El snus que no se castiga Le pegó el jack, por eso lo despertó Un stock contra 2 Está complicadísimo ya por parte del OBDS Buen tech por parte de Manolo La clásica del Karol Pero no se lo lleva Esto por parte de Drake Le suma porcentaje No, no lo lleva un porcentaje De más que muerte ¿Se lo lleva? Oh, mató al compañero El Joker No Parece que los chiquillos la tienen Qué perdida No ha llegado, ya Ya, cabrón Ahora puten al cerdo Puten al cerdo Puten al cerdo Y, van por aquí ¡Muy a ver con la mierda! ¡Es por el servicio de todo, güey! ¡Es por el servicio de todo, güey! Ya, esto va uno a uno Igual a esto El equipo Yoshi no se quiere ir atrás Ahora los chiquillos pueden escoger escenario No sé qué sigue comenzando ¿Por qué se le ha matado el Manolo? ¡Pótale, güey! No, habrá un boludo ahora ¡Pótale, por favor, no sé! Eh, quizás no es Tu albís varios errores en la pelea No sé si pensaros que da un check ¡Dámonos el cerdo en su nomás, güey! Pusieron cerdo nomás por Gil Ya, cabrón Junten todos esos lagras a punto Y denme el van Definitivo Me lo aprezco Y da risa que justo salió el pod Ofreciendo donaciones Vá encima, güey, ¿cachai? Sí, sí, sí Como digo, ¿cachai? Acá este canal se llama De Kiki, Max, Bros, Chaya, Tournament Ahí tienen por qué Porque pasan güey así en estos torneos, ¿cachai? ¡Ah, güey! Mira, siempre tiene que haber una cuestión chistosa, ¿cachai? Si no, el lag, ¿cachai? El rico fail Es un fail, ¿cachai? Siempre, bueno Así que eso es la firma de acá Del team A ver, vamos a ver Recordemos que el ganador de esta pelea Pasa a loser final Claro Pasarían ya a ser partidas B25 Qué rico Claro Ah, sí, pues recordemos que después de esta viene, ¿cachai? Ustedes, pues juegan con el team del Toon Jorjito Con el caster Sí, pues, winner final Y Gigi, vamos para San Antonio Ya, mira Vanía, ¿cachai? El Jorzen vanía Battlefield y Mashfield ¿Qué pusieron, güey? ¿Qué chucho? ¿Qué pusieron, güey? Al Whispick El Whispick Whispick, pues Ya, mira Van a Kalos Uff Pura, poza, poza Todos están en eso Así que están los caros Dicen, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó? Están todos los caros Putz en la mente de la red Chivo, así ¿Qué pasó, güey? Ah Uy, el siguiente Como que vengo a la consola Y le pongo así Y se cae Oh, güey Hola, ¿qué pasa, güey? ¿Qué estaría diciendo El Gino en este momento? Cacha Como comenzación Próximo torneo Se paga Se entra La Titi, Quiñakiña Ah, que paga el lugar Los culiados ¿Qué te da? ¿Qué pasa? ¿Por qué se metió? ¿Qué onda? No, no, no No entendí Ah, porque Tiró Ah, güey Ah, güey Buena idiota, güey Mira, güey Qué memazos, güey Memes No es la Memazos Con razón Yo vi a el Manolo ¿Por qué se mató? ¿Se rindieron? ¿Qué, güey? ¿Qué? 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 ¿Y el Gorsaro puso ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué perdón comedia, güey? Oh, otra Güey El torneo Va a meme, güey Está mala Puro Rusia El perro servicio de todo El perro servicio de todo, güey Claro Salió en Omega, güey Te van diciendo Pidiendo disculpas Sí, sí, sí Muérete, güey Sí, sí, sí Este perro servicio de todo, güey Esas, güey Están pagando a Lucas Qué rico Oh, la cabeza Ah, güey Ah, fue el director de ese pío Es un comedia, güey Sí, fue el Gerson Calla, güey Van por Hill Me gustaba Tenía que ser Oh, el torneo malo, güey Cabros no vean este torneo, güey Torneo bien malo Mierda, ¿por qué los cabros son dos teams distintos, güey? ¿O no? ¡Chucha! ¡Ay, cortenla! ¡Ay, cortenla, güey! ¡Ay, cortenla, güey, güey, güey! ¡Güey, güey, güey, güey! ¡Güey, güey, güey, güey! ¡Güey, güey! ¡Güey, güey, güey! ¡Güey, güey, 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 güey! ¡Ey, Gorsaro, estúpido, güey! ¡Ves! Van por Hill Vamos, vamos en acá ¡Ay, sí, güey, al torneo malo, al torneo, al torneo, al torneo, al torneo, no más, güey! ¡Ey, ya, pues, güey, si no tenemos todo el día, apuren las lagras! ¡Las lagras! Vamos en acá Van por Hill Imaginaramos mucho, güey Sí, de normal, los vecinos nos estaríamos puteando ¡Ey, este por el solido todo, güey, güey! Vigamos como hasta las 3 de la mañana ¡Güey, güey, es estúpido el que le pegó a la consola con las pesuñas! ¡Sí, güey, güey, acá hay raja! Van por Hill, al toque nomás, al toque ¡Pesuñas, güey! ¡Escucho eso, güey, güey! ¿Y ahora sí? ¡Ya, por favor, juegue rápido, lagras, güey! ¡Lagras! ¡Ahora sí, güey, guay, guay! ¡Ahora sí, al fin, güey! Era... Loser semi-final ¿El desempate? Claro Recordemos que el que gana pasa a Loser final Contra el que pierda entre el Bright Wi-Fi Y los memasaurios Bueno, comienza la pelea Equipo Yoshi Contra OEDC Se mantienen los personajes Recordemos que van a uno ¡Uy, qué manera de repartirse daño! Hiro sacando su hechizo King Carrol ahí Tirando la corona No con esta de vuelta Con Dash Attack Y la besada de cañón No con esta Sacando el Kaioken ¿Quién creen que gana esta partida Meme? ¿Esta por Stage? ¿Puede ser cualquiera? Por Stage, sí, realmente puede ser cualquiera Por Stage Aunque quizá le convenga el equipo de la Inkling, güey Uy, primer stock por parte de... OEDC Y ando a Drake Slot ¡Uy, se lo llevó, se lo llevó! ¿Cómo? ¿Se lo llevó? ¡Oh, huevito de la muerte, pum! Mándalo, parece que estaba medio cansado y no quiso ahí y machear No quiero ni machear ya, puh! ¡Eh! Dijo, ala, chupirio que lo tengo mal, dijo Se igualan los... El Joker en porcentaje de muerte junto a Demon Vemos quién de los dos sea primero Uy, buena neutral V por parte de Joker Y ando a Dema Un stock de ventaja Saca reflector Un olor lanzando la corona para espaciar Y buen potazo utilizando ahí Drake Y ando a Hero ¿Y cuál hacen estas cosas? Ah, por lo que se ve, está peleado Sí, la sorpresa de esta mano Ambos equipos... Ambos equipos tienen jugadores con ma... ¡Uy, buenas 6 veces! ¡Buen 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 6 veces! Y se te arrastra y te mata... Como el porcentaje... Igual puede ser un arma de doble filo Tiene que estar atento Manolo A que no lo arrastre Ya que el personaje tiene un tamaño... Perfectamente puede ser arrastrado Un stock de ventaja por parte de Obedecer Y... De nuevo, el Joker buscando ese IP Manolo posicionándose ¡Oh! ¡Buen 8 veces por parte de Manolo! Ahí... Se ve un poquito la ventaja Bueno, el match por parte de Demon Un solo stock de ventaja Manolo... No quiere irse... El porcentaje de muerte Pero Karol tanquea como los dioses Aprovechando el Rage al máximo Jugándole porcentaje a Demon ¿Está difícil o no? ¿Cómo la ven? Manolo tiene igual sus dos vivas, pero está a punto amarilla Sí, pero... Mientras más porcentaje mira el Rage, pudo ¡Uy! ¿Lo mató, no mató? ¿Mató su compañero? Sí, se lo llevó con el Capón Sí Igual los Yoshi están súper críticos Están ya... Porcentaje de muerte cada Yoshi Mira, si... Creo que matan al Joker pueden hacerla Sí, mueren... Sí, claro Si muere primero el Joker... Sí Así que el Joker tiene que aguantar Tiene que ser tanque ¡Uuuh! Claro, cacha Sí, vamos a ver si Manolo hace... El dos contra uno Sí Acá es a Yoshi Y los Yoshi tienen que saber hacerla muy parecido ¡Uuuh! Se lo echó Se echó al Rage ¡Uuuh! Acá quizás tuvieron que haber tomado distancia quizás Y... Fueron haberla hecho los Yoshi Sí, igual la tenían complicadísima Sí, bueno... Cuando los demás... Carrando el equipo... ¡Ey! ¡El Gonzalo! ¡Puro carreo, weón! ¡Puro carreo ese, weón! Está ahí, weón Igual la hizo el Joker Utilizando esos IV Y guiándose los... Porcentaje rápido a los Yoshi, weón Sí, no... ¡Súper buena pelea, weón! ¡No se trae nada! ¡No se trae nada! ¡Del infierno! Sí, weón... ¡Oh, le hicieron, weón! Ya, esto sería... 2-1, ¿cierto? Ahí, obviamente, felicitaron a los cabros Que, puta... ¡Súper buena pelea, weón! Y pedirle disculpas a los cabros Por el fake que me mandé, weón ¡Súper cabros! Ahí, por el Cibaternay Vemos sus descuentos locos por ahí ¡Oh, no! ¿Qué estás descuentando, weón? No, no, cabros ¡Berro muerto! ¡Berro muerto! ¡No los conozco, weón! ¡Ya! ¡No, mi descuento! ¿Quién sois vos? Cuando te pregunten, oye, mi descuento Tienes que decirle esta, weón ¡Los conozco, weón! Ya, entonces, ya, pues, cabros Venga nomás, pues Venga con el... Bruno, venga para acá para la sala, pues Joker con Manolo, si pueden salir de la sala ¡Váyanse! Y llamar acá a los cabros al Toon Corjito con el cárcel ¿No se están viendo el stream? Hacer el tiro bueno interno, eh ¡Ay, ya me dio sueño! ¡Apúrate! ¡Estamos muy viejitos ya! ¡Viejito! La de acostarse 75 Acostarse para siempre Acostarse para siempre, pues Acá, 9 Más, eh, 180 Acostarse a Winner Heiner Así que es mejor de 5 ¿Uno? ¿Uno? Sí ¿Ello o no? Eh... No, no, ustedes Ustedes varían porque tienen el Seed más alto Contáctese por el... No, no Háblale, si ponte por el Discord Si hay o... Bruno, tú que estás ahí en el Discord Háblale al Caster o al Tom Corjito Ya nos cambiamos por mientras ¿Para irnos? ¿Para irnos? ¿Para irnos? Versus Team Los... Memasaurios Tal Memasaurios Ahí está No pues... Memasaurios Ah, está bien Ahí está Vamos a tenerla para allá Vamos a agrandarlo así un poquito ahi esta, listo la pelea de los carros estuvo buena estuvo super buena, estuvo super peleado peleando ya hasta el final pero listo listo ya la winner final dale y de sería dale, me está hablando el Tunguljito recuerda que los cabros acá son de San Antonio es el único team que es dentro de afuera a 180 en el disco listo dale, creo que está viendo el stream el compañero Tunguljito dale, ahí está, dale, ahí está el Blackstar ahí está el Castle, buena ya voy a mantenerme lejos de la Gonzala para no botarla no, sorry cabrón que creer ahí, va a sacar la mano y pa cago la transmisión voy a hacer la infinita cheto no, da ay, Gonzalo, puro carrero bueno y, la paz y D, 75 LK, 9 7 damos 12 a los cabros damos quien gana acá recordad que esta es la winner final la mejor de 5 ya los cabros ya acá se curaron el el premio acá, vamos por decirlo recordad que hoy día se escribieron 6 equipos así que se hizo un pozo de 12.000 pesos así que ahí voy a ver cómo reparto los premios o me quedo con la plata mmm, interesante, interesante 12 lukas, ¿qué pasa con 12 lukas? puedo comprar una pizza faltas cosas, igual bueno, miramos entonces se sabe, cerdo jado, se sabe ya ahí, y no se, la plata no, gente, le pasó la plata a los cabros está robando plata ¿para qué, güey? pero roba comida, ¿cachai? se roba, cachai, comía está robando plata ni ahí, güey cachame encima, me alcanza el GTA, ¿cachai? no, pero, puta, tengo un amigo que me vendía el GTA a 20 lukas, así que no me alcanza, güey no, lamentablemente GTA te hice cagar, o sea, no hice cagar, ¿cachai? el palito del 10% pero... no, sí, de hecho sí, le hice cagar puta, como digo, es plata, es plata, ¿cachai? es para gastarse, así que, será, güey dígame, cabrón, ¿cómo le han pasado en este torneo meme? le han gustado, le han gustado los memes los memazos ahora, creo que ya fueron dale ahí sí me imagino que irán a hacer botón check me vamos vale, le dan a Pokémon 2 o sea, me imagino que es botón check, pues, me imagino sí, claro sí, sí, la conexión de hecho, puta, ellos tienen buena conexión yo estoy tío sí me dio f suo no, esa hueá dada con el de clipa, esa hueá, hue me bajo félg, hue porr%, hue la sdn, acá el Team, de Vaso, hue No, pero como sea, acá al flamenco de los cabros tienen super buena conexión, si lo único laguera que es, nada, vamos a hacer más laguera que... Pero al menos se ve bien, y ya se ve bien, po. ¿Vamos acá? ¡Suscríbete! Y empezamos. Obviamente, los cabros acá con el núcleo no son de acá evidente, pero yo me gusta ser neutral, acá no me gusta tirar por un lado, así que es como decir, no, si es que quiero que ganes, no. A mí que ganes el mejor, obviamente. Es que se lo gane. ¿Entendí? No, va a quedar la redundancia. Aquí me vamos, po. por acá por experiencia, mira, los cabros acá apuntan el castle con el turn corjito, ellos son buenos tienen bien... sacan buenos combos, pero encuentran que se matan mucho, pero ya se encuentran ya se les puede jugar en contra, y vemos que empezó la pelea vemos que Naga va por turn corjito, vemos que Bruno va por castle vemos que están jugando un poco paciente, no están tan agresivos como en las partidas anteriores la parte de los yoshis no, esas partidas estaban a puro escarnete uy, para atrás, bueno, vemos que turn corjito ya está en 90, 98, cerca del porcentaje de muerte uy, para atrás, uh, vemos que castle, quizás por querer saltar a su compañero, le pega a su compañero ya se lo mata uh, vemos que el OP-B le campea a la C4, le llegó sí el daño, pero como dice el OP-B, creo que tiene su arma no sé, armadura, pero la aguanta uy, está ahí uh, castle está ya en 123, porcentaje de muerte Bruno, puta, Bruno está en 55, aún no abre no, está súper peleado, eh uuuuuh vemos ahí, Fizzflute, vemos que castle logra sacarle el Stockan acá uuuuuh vemos que logra sacarle el otro Stockan acá a Bruno, uff una ventaja por parte del Tindercastle y turn corjito de los Rimasaurios uy, adelante no, están teniendo la realidad para sacar el Stockan acá a los cabros ha hecho el botón de pánico para atrás y aún no merecen eso uuuuh botón de pánico mira, como digo, veo una ventaja o sea, tampoco tanto, pero veo una ventaja para el equivocar de los Memasaurios o sea, tampoco tanto, pero veo una ventaja para el equivocar de los Memasaurios oh, vemos que Tun Corjito nos llega al Stage pero vemos que Naga y Bruno tienen un solo Stockan así que siguen con ventaja con los cabros el Tindercastle de los Memasaurios oh, vemos que Bruno se saca ese combo con el OP-B botón de pánico de Sonic el resorte no sé no sé no sé uuuuuh atrás oigo donde tienen problemas como para rematar al Castle ah verdad que el nest le puede absorber los proyectiles al snape bueno es igual vemos que ahora están o sea igual tiene su ventaja el equipo de castel castel está con cero de daño y naga ya está en porcentaje de muerte o sea quizá no sea un smash por ahí un bugger a su caso no lo consigue vemos que le saca el soka y a naga vemos que bruno quedó solo la escombe ahí no lo consigue vemos que bruno corre 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 ahí fast fast vemos que lo pilla botón de pánico mira quizá bruno pueda hacerla casi le sale esa 1 my timing oh buena cacha buena vamos a preparar un combate para afuera vemos que esto va 1-0 para el equipo de los memasaurios buena esa recordad que estamos viendo ahora la winner final esta es mejor de 5 1 listo le damos que vayan a los cabros si hay algún cambio de personaje quizá le damos que naga me incopejecpo le damos que os de naka dice si no ves el video de oes a la morsa antes de enfrentar a manolo imposible vencelo se sabe que van a banear los cabros creo que se están hablando por interno son un cuarto de las dos así que no el torneo vuelve a avanzar rápida a pesar de los memes que hubieron los retrasos pero está avanzando ahí estamos en la winner final ya po dale vamos que se mantiene vemos que es stage van uff 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 3 2 1 go uy vemos que empieza ahí el ton corjito super agresivo contra naka va a su caso no lo consigue vemos el molestoso el side riddellness el pique falla vemos que esta partida si están un poco más igualados como que una ventaja clara para un team va a su caso no lo consigue 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 cúme vamos a hacer la base de kilómetros va a su gusto Naka tiene un solo stock así que tiene que jugar paciente si deja a Bruno solo o le saca el stock puede ser perjudicial vemos que tu Jorgite también mantiene los 3 stock el Jojo, no, Naka ya está casi muerto yo creo que tendría que echarse para atrás no, no, Jojo obviamente le sacó el stock al compañero recuerda que en la regla de duplas uno no le puede robar el stock al compañero eso está permitido oh, vemos que Caster pierde el stock oh, Caster se acumbió de Tom Jorjito pero es pica y falla Tom Jorjito mantiene los 3 stock oh, para atrás, no aún no se pueden bajar a Tom Jorjito le sacó el stock a Naka o sea, digo al Blackstar, al Bruno oh, vemos que Blackstar se equivoca nooo, se equivocó nooo, se mató puta, que fome creo que hizo Fastfall, no le salió gracias a IV y GG dejando solo a Naka no, lo veo, está complicado Tom Jorjito tiene 3 stock me ha perdido recién Tom Jorjito ya vemos como los Jorjito juegan con Naka quieren rematarlo uuuh, vemos que Naka le saca el stock si, yo obviamente tenía que sacar el stock eh, Naka pelón está al final pelón está al final el Naka como hay unas orejas en el chat cuando le voy a Naka y vemos que los cabros están jugando tranquilos chico, porque ya no sé lo que como que dicen ya ganamos chico, aquí bueno, en serio, ya ya viste, está jugando tranquilo Naka, listo la clásica, no el Castle tiene súper bien timings las veces que le ha jugado siempre la hace tenemos el bufeo de parte de Offsen del Joker de los cabros van a tener que quizá no sé man, como digo Castle le sacó un rápido y lo le toca a Naka ese Off B se lo llevó al infierno un poco más tranquilo quizá tomas 2-0 pero la verdad que este es Winner's Final así que es el mejor 5 así que si el equipo de los Mimasaurios gana una más pasaría a Grand Final mientras que el equipo del Wi-Fi Brawl sería Loser, Loser Final a ver si van a hacer un cambio no sé a ver si van a hacer un cambio los Mimasaurios gacha, Naka se enojó y sacó su main mira, los main del Naka son el principal del Pac-Man después tiene como Secon al Snake y ya después tiene puro juguete y gacha que se enojó, dijo no, ella dijo, acá hay que hacerla si no cagamos veamos si le funciona el Pac-Man te acordarás que Pac-Man no tiene orejas que es una referencia a Naka me la ponen ahí, orejas y ponen pelotitas dándole y apoyo acá a los cabros del Team y le ponen a Town City en esta fase creo que claro, le combinan a Sonic porque acá puede zoniar que se puede correr o arrancarse tranquilo veamos si pueden dar la vuelta o se fueron a luz los cabros mmm, puta, no sé igual tiene su ventaja el equipo de los Mimasaurios uuuu se lo echó no uuuu se bató una por otra vez salió buena esa por parte de Tunkorjito pero al final no supo como volver uuuu ¿qué le pasó al Naka? ¿por qué se cató? vamos acá los Mimasos vemos que Tunkorjito usó el trampolín para volver así que anda ahí van vemos que Naka está con 1 stock Bruno está con 3 stock no sé yo que yo esos errores de acá son fatales jajaja pues de ahí vamos S.N. WTF claro un feo super super raro eso uuuu vemos que Castle se mata pero también no sé igual por stock Blackstar tiene 3 stock así que buena celda le acaban de sacar el stock a Blackstar a Bruno oh vemos que creo que le pegó al hidrante y eso le pegó ahí al Naka pero le roba el stock al compañero pero no salen demasiado bien desventaja como digo esos errores patales uff estamos en Smash le quiso hacerla al Spargo pero versión Chrome no le salió uff vemos que Naka está contra Tunkorjito mientras Mientras Castle está versus Blackstar uff como que sin querer Castle le pega a su compañero uuuu acaba de quedar solo Naka nooo está demasiado ya creo que ya está definida la vela no sé igual es Smash como puede pasar quizás Naka se vuelve loco o lo revientan bueno bueno se va a hacer Tugman ahí luchando por el honor ahí uuuu uff uff vemos que le pega al hidrante uff 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 creo que quería hacer un combo con Fustur nooo no caché uff 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 como que aún no sé o sea el cabrón está tan tranquilo que yo sé nooo cualquiera se van a estar preocupando uff me voy en el chat harta orejita apoyo a Naka la verdad es que acá para los que son nuevos acá las orejas buffen a Naka que es el más orejón del team SDN uff ¿es match? no ya está el porcentaje de muerte Naka muerto mira ese combo mira ese combo nooooo nooo los cabrones ahí son volados nooo pa queee Ya Voy a actualizarlo Buena pelea Ese combo al final ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Cuánto estábamos? ¿Qué fue ese combo? Me comí a los Big Fire una y otra vez Y me maté como en 20 ¿Por qué te mataste? ¿Qué pasó? Yo iba al salto y me desesperé ¿Juegan al tiro a la Luzer Final? ¿Con Salo? ¿Vengan al tiro para la sala? Los cabros nos fueron re bien No, esos son buenos Están difíciles ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te mataste rápido? ¿Le sacaste las vidas al Bruno? No, me desesperé mucho Que la cadena de Big Fire No sabía reaccionar ante eso No, los cabros acá El team de los Mema Salos Están buenos Vamos a hacer actualizamiento de los nombres Con el Nake lo gileaba Sí, claro La C4 La bomba Sí, me fijé Sí, me fijé Espérate Sería entonces el team ¿Cómo era? Obedece a la Inkling Obedece a la Inkling Encima que se gane Y que resetear Qué rico Tenemos hasta el otro día Hasta la una No, pero tú Tú buena la pelea Tú guayas Tú guayas Y bueno Me mandé Más face que la mierda Pregúntale a Manuel ¿Cuál es lo que baneamos? Dile no más Las de Shutter Las dos, ¿no? Las de Starter Sí Podría ser Smashpin Y la otra No sé qué eres baneo Tú donde acá Cualquiera La No, es que La Smashfil Es la que siempre banea Al resto No me interesa Me da lo mismo Final Pokémon Battlefield Orejitas Orejitas del mal Así es que los carros Te están tirando acá Orejas El spam de orejitas Sí Te agarrón Bueno, ya saben ya Porque acá El que gana acá Se va a la Grand Final Así que La stage Que quieran los chiquillos El Joker puso Nada que a poco humilde Se sabe Oh, la voy a besar ¿Por qué a poco humilde? Sí, por chay No, por lagra Oh, malo Poco humilde Sí, vos No, por gil No, por gil No, por gil Hoy día Dale No, pero son las Startups, ¿no? No, o que tal No, está una startup Pong ¿Está? Sí, está Vamos Ahí tiene ese chiste Pong Hey, Town, qué buena Tú La Jujujujú El, el por el video ¿Cómo se ha articulado? El, ah El de la aceita Eh Básamos nada Con el chat Vaya no más cabrón Ya dale, vamos a tiro Acuérdense cabros, veo 5 igual, veo 5 que esta es el Luther's Final Ya Ya Ya, aquí nos vemos entonces el team de los Obedies a la Inkling versus los Mimasaure Que ganan acá, van a ganar a Grand Final Aquí pierde, se va a constar, a mimir Vemos que Naga ya está, como que ya Vamos a la fase que quiera Igual tienen que tener al Naga, el Naga está viejito Está viejito, se pone gruñor Vale nada, Luther's Final Creo que sí, botón check Gonzalo Sí, botón check, esto pone Sainz ya Sí, botón check, sí, viste Y ahí está ya, está todo bien No sé, en todas cosas nos damos idea de problemas Bueno, siempre juegan así que, qué problema va a haber Tienen que hacer la corta nomás y listo La de mi aban a Tornown City Yo creo que le conviene al team de los Obedies a la Inkling Porque así igualmente el Joker puede tirar los Los hechizos del giro Aunque también le puede convenir a Sonic Porque puede correr No, botón, realmente quizás está even Sí, está even esta stage Qué buen torneo Recordad que el team de los memasaurios está en la gran final Weón, ya no puedo más Otra, para la gente que no cache Los torneos de Smash, la mayoría son así Con el bracket, el winner y el loser bracket Si tú perdís, podés ganar el torneo Pero te da ahí al bracket de abajo Al loser Así que, o sea, aunque perdáis la primera Igual tenéis posibilidad de hacerla Como que empezaron, van a Tornown City Como que Naga empezó a poner al tiro en la C4 Se aseguró Recuerda que esto es loser final Así, a mejores 5 Tenemos que empezar Naga agresivo Naga otra vez Porcentaje ahí, alto Uy Vemos que Joker se mata No sé Se quedó pensando en el hechizo Uy Vemos que Manolo le saca el otro Soga Blackstar No, 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 no te queda La aspiradora Se divide el, oh Se divide el giro No, se divide, no sé O sea, no es que esté roto Pero encuentra que mata muy pronto No sé ¿Os aseguráis que estáis pensando? No, no sé No me quejó el personaje Pero eso, no sé Encuentra que Si te pilla mal parado Uy Otro No, sí llega Ahora sí llega Uy, lo pilló justo el Joker Cuando estaba volviendo Frame 1, frame 2 Oh, buena Buena esa Uy Uy Vemos que se le quedó Y pegado el El botón de smash Al Gonzalo Al Joker Machitazo de pierna Doble Mira, Manolo tiene un solo stop Da, diría que están como empatados Porque igual Joker está con Dos stops Lo que anda matando La maldición del complementarista Vemos ahí La gran bola de fuego Uh, le rompe el escudo a su compañero Uh, vemos que lo salga de normal Vemos que el Joker le saca el Sokanaka Diría que Tiene ventaja el equipo De los Wi-Fi Brawl Ah, chucha No, utilizar el nombre Chucha, chucha, chucha Astariza el tiro Sorry, cabres Sorry, cabres Verdad que es team Wi-Fi Brawl Verdad, buhón Y esta la sí Así, pues sorry, cabres El team Boomer Vemos que Manolo pierde el shock Deja solo a su compañero Mira No sé, si Joker saca un hechizo así random Puede hacerlo Puede recordar que es Hero Uh, no No alcanza ya La maldición del comentarista Ya, entonces esto sería 1-0 para el equipo De los Wi-Fi Brawl Recuerda que esto es Veo 5 Ya que es Loser Final Veamos si aquí pasa y van Que banean Ya, van a banear Eh, no está acá El Naga En el En el canal de voz Y con solo creo que sería más fácil Si te fueras tú Al canal de voz de ellos O que ellos vayan para allá Y sería más fácil Positar en el mismo Discord Pónganse por el Discord Pónganse por el Discord Y como digo No sé si Naga está viendo O el Bruno está viendo Acá los Los comentarios Veamos a ver Claro, po Cacha, po El Joker está ¿Qué onda? Ah, el Joker está con el Thrive ¿Qué onda? Ah, dale Ahí se metió Manolo Dale Ahí están hablando Se metió Manolo a hablar Con el Bruno Y el Naga Dale Ahí está Lo que ahora venía Es Smashfield y Yoshi ¿Ya? Como ves a los chorcitos de bicicleta Mira, ya empezamos con la enfermedad Enfermos Enfermos Vamos, que es stage van Uh, vamos Para una Battlefield ¿Este stage cuánto le sirve Para el equipo De los De los De los De los ¿Qué onda? ¿A los Snake? Además, que chica O sea, igual Mira, sirve a los Snake Pero al Sonic No creo que le sirve mucho Como ves, es más chica Tengo que Laster va por el Kimpeo No lo consigue Uh, uh Ahora sí Te quiero Uh Te quiero Pero Hizo el dodge En todo caso Eso a mí Igual me pasa Que a veces te quiero Pero sin querer Así Hago el dodge Y Jodis Pocasher Vamos, que tiene una ventaja El equipo De El Obedece a la Inklein ¿Ese Carrot tanqueando? No, hay Carrot tanque Vemos que Se querecha Puro resorte El Laster Al Carrot No lo consigue Uhhh Vemos que El Joker Mata su compañero De manera deciso Tiene que tener cuidado Uh La Scoop No, me lo consigue En este momento Estaban igualados Estaban como Lleven la partida Están Están todos Con dos Vitas Oh Atrás La guatita Uh A piso A acostarse Manolo pega Super bien Eso Meteorico Pega Super bien No tiene Super bien Timeado La Scoop Oh Le tiró Atrás Casi La mata ¿Inteligente? Oh Llegó Buenado Meteorico No Uh Vemos que Joker Le saca El stock Ahí A Blackster El resorte No le pega Oh Tira el El Swag El Hakai Como le hicimos acá Blackster está con un solo stock Están ambos con solo stock Los que ahora acá Así que Vemos que Se logran acomodar Acá el team V-10 a la Inclin Uh 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 Vemos que Manolo va por ese Meteorico No lo consiguen Oh Para atrás Naka ya está en proceso de que es muerto O sea Naka tiene que jugar acá Super Campero Oh Vemos que Naka Logra matar al Joker Con una C4 Uh La maldición del comentario Muerto Naka Vemos si Bruno puede dar la vuelta Igual No tiene como complicar El Gonzalo está en 0 Por eso le pegó Y Manolo está en 54 Pero es Sonic Pue El Cacha Los dos A ti A ti A ti Si toca a ti La Scoop No Digamos que Joker está ahí Uh ¿Te lo consiguen la vigueta? No Bien Quizás si le voy a tirar un poco Antes lo hubiera conseguido ¿Y el tierro? ¿Muerto? Uh Vemos que Black se armachea como metralleta No Se mató ¿Qué pasó aquí? Parece que se le quedaron pegar los botones Con la que Pasó cagando No murió por el gran Pero murió el solo Murió a lo machito Entonces Esto da 1-1 ¿Uy? ¿Está peleado? No Está peleado Preferió morir Por el solo Ya Veamos que Vanear los cabros Acá Vanear lo mismo No sé Dale El Joker dice Vaneamos Final y Callos ¿Ya? Aquí van Acá los cabros A los cabres Quiero un saludo Saludos a los viewers Que tenemos 7 espectadores Saludos a los cabros Saludes Acá en sábado De hecho ya es domingo Son las 12 Domingo 23 Dale Vamos a que Escogen acá ellos Yo pienso que Se van a mantener Con los mismos personajes No van a hacer cambios ¿Ya viste? No se van a cambiar No se van a cambiar Está dando un poquito sueño Pero sigamos Vamos a que Stage fueron Recuerda que Este torneo Es por baneo O sea El equipo que gana Banea dos etapas Y el equipo que pierde Es coque Pero nada Todo lo así Tiene Stage grande Le conviene a Sonic Igual le conviene Al Snake Porque puede ahí Camila tranquilo Vemos que están muy juntos Están todos pegando ahí No es que no sé que están como Están como Le rompí la guata Le rompí la guata Le rompí la guata Vemos que Casi va a estar con baneo Pero lo salvó No sé no es eso Para recordar que acá La guata O sea El estómago El estómago de Karol Se puede romper Tiene el Surarmor Pero no puede romperse En el último buff Eso sí fue buffeado Pero de que De que se puede romper Se puede romper Vemos ahí Machitazo de pierna De parte de Naka La apagó el Ranger Lo mata Uy Le sale el crítico No Hirokochi No El crítico Hirokochi No Tenemos aquí a Naka Un Stock El Black Star Taco Entré Vemos la guata Oh Ese giro No Giro en doble Lo encuentro No Muy pesado Se va pesado Oh Le rompí el escudo Está con Kaioken ¿Cierto? Sí Está buffeado Vemos que No castiguen ahí Vemos que otra vez Joker saca Y el Kaioken ¿Lo llevó? ¿Lo llevó? Uh, la guatita Está el Naka Está el Naka Pimbalo Uh, la guatita Vemos que Gonzalo mata O sea Manolo mata a su compañero Ya Ya Naka Igual tienen su ventaja Pero no es El equipo De Manolo Ok Después de las pilas Hay el equipo De Naka Y Bruno Vemos que Acaba de morir Hay Blackstar Quedó solo Naka ¿Está bien en esto? No Le pegó Ese es macho La maldición del comentarista Ataque menos Vemos que Estos van a 2-1 Y esto Ahora sí Si ganan Una masa Que los cabros Del team Obedece a la Inclim Pasarían a la Grand Final Y los cabros Acá del Wi-Fi Brawl Se fueran a acostar Uh Creo que iban a hacer Un cambio Cambio de personaje Vamos a que banean Quizá Hagan lo mismo Van Yo digo Va a ser la corta Recordad que Ahora estamos En Loser Final Y que ganan Acá Se van a la Grand Final Y van ahí Contra el team De los Mimosaurios Que están En la Grand Final Veamos La que es Stage Bang Van a Pokémon Estoy en 2 ¿Será esto Será todo para el equipo De los Wi-Fi Brawl? ¿O podrán remontarla? Uh La Scoop Uh Vemos que Le pega el misil Veamos que Gonzalo casi Mata a su compañero Ve que hay un Tuak Uh Vemos que Naga Murió No sé No me fijé Por qué murió No Naga Le pone la secuadra No La secuadra se cayó Ahí está Uh ¿De nuevo la Scoop? No Lo consigue Sí, sí Llegó Uh Para abajo Como que Ando debajo Wean Como que Naga Ya está Un Stock No Se llevaron Ahí a Blackstar Encuentro Que Naga Está esperando Muy Demasiado Río De los Stock Wean Uy Vemos que Gonzalo está spameando Los Smash A ver si le salga Un crítico Esa es Esa es IV No Esa es IV No Pero comió de lleno Van Escudo Atrás 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 Muerto Vemos que Casi De los Stocks Tengo ahí al Sonic Corre, corre, corre Sonic No Mándalo Eh Bueno Mándalo Hola ¿Qué ha sido bueno Este van? Uy Vemos que Sonic Corre en de por su vida Y Que no va hasta el final El Kiro está Con el Kaioken O sea Se da como el lujo Hasta de curarse Pues bueno Oh Fer Muerto No No Fue 3-1 Para los cabros Que habrá O esa La Inkling Vemos que Pasan a la Grand Final Ya Si pueden entrar acá Al tiro los cabros El Karser Con el Toon Que rujita la sala Para jugar La Grand Final Vamos a ir acá A Parizar los nombres Entonces Ellos se quedan ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? No Puta ¿Qué pasó? No Le hicieron los cabros Puey Estuvieron a hacerla Si Bueno Nada que Estás prendiendo Los Tox muy rápido Te mataban solo Si Por eso Pero no Yo la tiré Tiré la partida Si Eso Manolo Más piraba Y Si Pum A todo el Tox Que sabría La scoop Siempre Más de la misma Tiene otra aguja Pero entonces Claro Acá estaría No Pero vuelvo a subir Pue una partida Empezar para la próxima Si No Subieron a hacerla Muy bien Pero Yo Me maté la primera vida No sé cómo Estuve cargando Con el saipín Y no vi el suelo Y dije ¿Dónde estoy? Sí No sé Amigo El Naka Como que Se desanimó De la vela anterior Pero Vuelvo nada Chiquillos Perdí la paciencia Man Naka Espérame Calma Es Mimasaurios Espérate Y yo ¿Qué nombre pon? Mimasaurios Faltaron orejas Fueron sacar El El Osen Mimasaurios Ahí está Faltaron Parejitas Sí Ahora está en chat Ya Dale Listo Cualquier error Cualquier error Sí Eso es top Que te mataste Fueron igual cruzales Pero dale Cosas que vas a Pobre No malo Sí Por último quedó Un tercero Top 3 Pobre Ah Sin nada Arriba Ahí dale Están atentos los cabros Dentro del Tunjurjito Y faltaría el Castle Cachos los cabros Ya llegaron Ya a la final Y Gonzalo Ponte De acuerdo con ello Creo que están acá En el chat También Para que se pongan De acuerdo O por el Discord Cachos Un team que se formó Hoy día De mandarlo Con el Joker Ya está En la gran final Ya Si No dieron vuelta A la partida Si Bien Bien Pobre Pueblo Jorgito Jorgito Entonces Esto sería Pelea de Iguique Versus San Antonio Aunque ambos cabros Son de San Antonio Estoy perdida Disculpen Me dijeron Que San Antonio Está como Al sur De Santiago Estoy perdida No que no Cachos Ahí está Ahí está Ahí está El Maduro Cachos El Toon puso ¿Quién es el Capi del team? Cachos Y no chorizo Al toque ¿Quién es el Capi? Ahí está Cachos Y lo se me puso Al sur De la quinta región Ah Dale 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 Para allá Para San Antonio Acá Los cabros Están sacando La cara Ahí Dale Dale Ahí pusieron Manolo Ahí con su fiel Fotos De perfil De obedecer La morsa Ya llegamos A la gran final Cachos Ya son las 12.20 Uh Tenemos parato Dar la vuelta Sí, puede que haya reset Recuerda que como están acá en Gran Final O sea Mira acá El equipo del Obedez a la Inkling Puede ganar Cachos Pero tienen que ganar 6 veces Eso Mientras tanto El equipo acá del Toon Jorjito Ganar el Castle Los mismas árboles Tienen que ganar 3 veces Y ganan el torneo Y ganan Dolan Lucas Uy, igual me le gustaba Hacer un poco más Pero no se pudo Por los venazos Creo que se están poniendo De acuerdo Por interno Ahí no me digo Que Gonzalo Puro carrer No, no Si Gonzalo Jugó bien Bueno Una que parece que Una que Me mató en un Me mató Después con el Chivo En una que Te parece que Manolo Le hizo la escupa Al Bruno Y Bruno Se salvó Y este Justo le pegó El smash Le pegó así No sé En Freight Uy, no sé Que onda Lo mató PAH Si Si El Joker Como que salvó Bien al Manolo En ocasiones Tiraba Tipo Si cacho Le pegaba así El smash No sé La hizo el Joker Trae igual Si En una absorbió El Bruno Y me mató Como si el Bruno Fuera a darle cañón Man Y morí como en 80 Como dije A cuartarse Falta que Falta que Falta que El trailer De Batman Legal Pero que O sea Juego Que lo que Es película Que lo que El Patterson El Que hace El músculo Ah legal El Novo El Novo No pero se dijeron Que iba a estar El Diager Mío Porque va a estar En nuestro universo No, no va a estar Conectada Con el Ya va a lanzar A los trailers Ya Ah dale Terminando acá El torneo No veo Dale Yo que el pulso Vuelvo al tiro Voy al baño Al trono Al trono Al trono de Dios Ahí va a que los cargos Lo esperen Al trono Al trono Al trono de Dios Al trono Buen torneo Al trono Me ha gustado Las risas No faltaron ¿Cachai? Al trono El torneo Pero las risas No faltaron Si Al trono Al trono Al trono ¿Cachai? El Don Pop Me impuso El Batman Han sido Hermon Claro Vamos a ser Hermon El de Crebúsculo Me acordé El video Del Vanero Que decía Crebúsculo Abierto Cuando Llega así al colegio Le dice Llego el chupapija ¿Cómo era la canción? Decía Soy un vampiro Y el pedazo Te miro Oye Josué No sé si es la Play 4 Esta era la beta Esa de Avengers El juego ¿No? ¿Qué hay? No cacho Al menos en Steam Lo probé Y el juego Es piola Pero creo que ¿De aventura? ¿Qué hay? ¿De aventura? No Tiene pedazo El gráfico Dejó Lo creo Y lo no cacho Ah no La verdad es que Justo me vendó En la Lexi Por el tema del PC Me dijo algo Pero no lo pesqué mucho Vamos a ver Ese es el Mouth Gamer A ver Me mandó un mito Acá en este El de la Lexi Me va a vender Un Mouth Gamer Es un Mouse Just One RGB Automático No cacho No sé Veo que tiene colores ¿Vemos que ahí empezaron? Dale A ver A ver Taches por Dale Don Poppin me dijo Si tiene colores El Gamer Confirmado Ah dale Sirilla es Gamer ¿No? ¿Botón check? ¿Me imagino? Si me imagino que si No No Fueron el tiro ¿No? Mouth Gamer No 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 Acá Por lo menos Los cabros Tienen buena Buena acción Una partida Ahora De hecho Si No he visto lag La que jugaron De repente el Jorzan Con el Demon Esa como que Estuvo así como Milisegundos De que se pegaban Pero Ninguno Ninguno Se cayó Si No De hecho No Se caía Ni Si Claro O ponte No sé Porque se me caía Ponte el modo espectador Buena idea Buena idea Que hacéis transmitir Por Discord Lo único que se cayó Fue en la sala Porque dejé caer La consola Un lacro Así que vemos La Grand Final Versus Aquí El Norte Versus El Centro ¿Qué podría decir? Si ¿Algo? ¿Podrá SDN ganarla? ¿Podrá el Norte Acá sacar la cara? ¿O será Como dicen por ahí Iquique Easy Money? Acábala Eh Jejeje Nah, está bien Está bien Los cae por acá Vamos Empezar Ah, lo que sí Yo vengo al tiro Ya calmado Te dejo una que ha entrado Vengo al tiro Igual está difícil Vamos a ver Si Giro aprovecha Su herramienta Karol Sub Brawner El Ness Haciéndole los combos Imposibles Cacha Karol Ya tiene 90% De daño En menos de 10 segundos Está complicadísimo Ibarra No Le pegó La bolita Ahí De juego Hace un cierto daño 125 Se le complica El personaje Contra el Ness Yoyo Es muy grande Y por Raptor Uy De asegurarla Y el Kron Reventando Smash al Joker Ese Piggy Fireball Lo castiga Raptor Uy ¿Qué pasó ahí? ¿Quién lo mató? No sé si fue Una magia del giro O no No me fijé Tampoco Estaba pendiente El El Manolo Oh murió ¿Estáis viéndolo en ¿Dónde lo estáis viendo? Oh verdad No estoy Estaba en la destrucción Ah no Sí Uy Casi se lo llevó Ahí está Lo estoy viendo El disco Oh buen Va que fuerte Manolo Se igualan las cosas Pero porcentaje A favor De Los Mamosaurios A ver si Se reacomodan Un poco Ahí tienen que Estar más pacientes Cuatro Que al Fire Se están comiendo Demasiado Fuego ahí Como yo Ahí tengo que Fire al segundo Oh Casi lo mata Ese ¿Cómo se llama Ese Escavón Ahí el Está usando El Darktron Sí Ya se lo guía Con Combo Combo De Corona Más Váquer Brombo Vamos a ver Si pegó Le pegó Toca Al compañero Me dio Fade Acá Al compañero Todo stock De ventaja Para el equipo Con más Mamosauros Yo quería El pasaje De muerte Uy Reflector Ahí Oh Dash attack Ahí Para Dispersarnos Oh Se mató Está más crítico Oh Se llevó Mando No Lo que pasa Es que el Mando No se suicida Sí Eso mal Lo dejó mucho Alcanzar O sea Intentar matarlo Lo mató Claro Pero Quedó Muy debajo Oh Le rompió el escudo Oh Le rompió el escudo Y ahí Ness Lo mata Vamos a ver Si quieren hacer Un combo Ahí Aseguran Con grab Esperando El grab Claro Esperan Grab Con el combo Ese ¿Qué pasó? Veo Superlac La ¿Qué hiciste? Ahora sí Lo ven bien Más laqueo que la cresta Dale ya Ahora sí Dale ahí está Se arriba Ahí sí Dale ya ¿La rende? ¿Algo hiciste? Sí La rende No Se veía horrible Así Dale ya 246 Todavía no lo quieren matar Están jugando Con el pobre Joker Backer Con un backthrow De Ness ¿Y era? ¿Todavía no? LOL Todavía no quieren terminarlo Quieren matarlo Con offbeat ¿No? Uy El backthrow El control de Chrome Se lo guía No Anything to change 1-0 ¿Portarías acá Los porcentajes? Es que acá Iban el compañero Y lo reúnto Iban Tiene aguja Con el hechizo Yo vi que los cargas Pueden dar la vuelta ¿No? O sea ¿Ya ha hecho Si se ordenan? Si se ordenan Sí Pero La primera la jugaron Muy desordenada O tirando el hechizo Al compañero Y el Ness No saltó al Manolo Era mucho daño El pique fire Neutral Quizá Sí Bocachopo Dijo Esteban Sí Yo creo que Manolo Va a cambiar Sí Va a tirar A su fiel ¿A su filmario? Super Mario No ¿Están viendo acá el tema De los paneos? O tal vez Camino stage Para acomodarse No sé Vamos a discurar No es de que me gusta Este celu Me deja hacer todo El otro celu Lo habría Se quedaba pegado ¿Cachai? Vamos a ver acá Ahí está ¿Qué mensaje? Sí Cambió Claro Sí Sí Te dije Se dio cuenta Que lo estaban Comiendo demasiado Cacha Mira El Osen me dijo Te recomendé bien El celu Por cerdo Para que te compre Una hueá buena Xiaomi Se gozan puras lacras No Vale El Osen Me recomendó La 30 No Puedo hacer Todo Me Puedo ver El bracket Puedo ver El Discord Puedo ver El chat Del Twitch No se pega No se pega No se pega No se pega Eso es lo que me gustó Otra hueá No se pega Uy, ¿ya está stage? ¿San Yoshi? Sí, igual como raro es la elección Igual le sirve tanto a Grom como a Mario, así que es como a 55 Sí, o sea, es más impresionante con los bordillos hacia abajo Uh, se luchó, se luchó Buena capa, vamos a ver, primer stop por parte de Manolo ¿Le sirvió ese pick? Oh, el smash de lleno de la punta Igualaron las cosas Y Manolo buscando el... Oh, lo mató, se murió en 12 Lo pongo ahí abajo Manolo se está desesperando un poquito O sea, está muy agresivo, como que quiere sacar demasiado rápido esos stocks Uh, ¿Backer? Un Racker Por parte de acá Y... Uh, se va a tocar hacer El hechizo Vamos Uh, también se... Uh, se están todos equivocando Sí, te escuchas Eso, hacia abajo el pick de Thunder Se igualan estas cosas, fail tras fail Van 3 top con 3 top ¿Qué equipo puede ganar? ¿Qué equipo puede ganar? ¡Ah! El power... Uy, el Jojo que fea el giro El de Tecron Ya va Vaker Buen de ahí Bueno, ese combo el Kassel lo tiene súper bien timado O sea, temió Siempre lo hace, siempre lo hace Ese es como vital Por parte de los que usan a Kroon Tienes que dominar esa buena Como el mazo trusivo Oh, GG Sí, Manolo ya está Porcentaje más que más Oh, GG, Manolo Oh, GG Oh, se echó la Toon Oh, 2 contra 1 Jota, no sé si le sale quizá No jaga el logo por ahí Podría hacerlo La verdad que giro Un giro del mono enfermo Uy, peligroso eso Uy, ese mazo hubiera sido con crítico Hácelo ya Y se apacienta ahí los chiquillos Dicándose ya Y Oh Oh Oh, no está No, se mató No, se mató Cualquier error en la partida, Man Sí, Man Sería 2-0 Cometiendo lo que yo comité en la partida Uy, ya Ya 2-0 Por parte de los memasaurios Podrán los cabros de S&N En teoría En teoría se mataron todos Solo De hecho sí Sí, de hecho sí Puro Puro errores Podrán los cabros de S&N Dar la vuelta Acá el team de Obedece a la inkling O Serán Campeón acá en los memasaurios Por un 3-0 Por un 3-0 A la estante Igual la tiene complicada Sí, ya van 2-0, ¿no? Sí, 2-0 ya Ahora el combat de la vida Con Roger Eh, cuando se toman ahí Con la cara de los cabros Y tu-tu-tu-tu ¿Y no? Gonzalo, por favor No seamos No sastallas, por favor Recuerda que acá al canal Llega a harta gente de afuera O si no, se fue funao, güey Fasfalter, ¿vale? Mira, por Funao, güey Funao, se sabe Llega a harta gente Que no le ataca de Chile Y... ¡Los pedo! ¡Lacra! Te viste daniaco, güey ¿Vas a andar la misma? Está bien ¡Oh, mira! El Toon fue con Mario ¡Oh! Esto es sorpresa Desafía a Mario Mario ¡Eh! ¡Hombre, Cacho! Ya está casi muerto El Joker Y le ha pegado Buenas puntos El Plum One ¡Eh! ¡Uy! ¡Oh! Esa cadena de Over One ¡Oh! ¡Vamos a un buen backer ahí! ¡Ahí es Toon! Pues no, no conecta ¡Pero! ¡Oh! Le tira a capa a Manolo No alcanza a volver La capita Todo esto Se ventaja por parte de Kismosaurio Vamos por parte de Mario ¡Uy! El agua que Hilda al compañero ¡Oh! ¡Oh! Se mató ¡Oh! ¡Oh! El Toon se mató ¡Oh! Vemos que... El Toon de ventaja ¡Oh! Y con The Shatak No se lo veía ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese Toon peligroso! ¡Buen backer ahí! El Wack Tiene un stock Por parte Joker Contra 5 Dos Toos de ventaja Para ir a Castel No metía ni uno ¡Uy! Y ya que lo mataban Es que acá hay bueno Y se muere Castel Fue contra 3 Un stock de ventaja Combo aéreo por parte de Manolo ¡Uy! Le hace el combo a Toon No se lo llega Le sumó Un porcentaje considerable ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? El Chrome se llevó a... Sí, igual Joker Le hizo los B, ¿no? ¡Uuuu! Sí, sí, sí Se lo llevó con Opion Le hizo la... Le sacó la vida a Manolo Le hizo la... La Spargo versión... Versión Chrome ¡Uff! Tiene dos vidas todavía ¡Uff! ¡Ese es más cargado! ¡Me pigo de lleno! ¡Oh! El Wack Lo quimpeó Se llevó a Manolo ¡Oh! ¡Qué hoy Joker, Zoro! ¡Uy! Fue Joker contra... ¡Vida! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Se fue por mucho! ¡No! ¡Ay! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡No! ¡Ay! ¡Pude es que igual están tan tranquilos! ¡Ese va! Sí De hecho, sí Esta situación es como la partida anterior de Chobón ¡Eh! ¡Ah! Los cabros buscando el craft Hacen el escudo Ambos Y ¡Faith! Bueno ¡Buscando el craft de nuevo! ¡No! ¡Con esta! Buscando el craft de nuevo ¡Grab de nuevo! ¡Un boss! ¡No! ¡Grab de nuevo! ¡Boss! ¡Buscando el craft! ¡Basea! ¡Tiendo a un smash! ¡Buscando! ¿Con Fer? ¡No! Lo quieres matar bonito, ¿cachai? Yo pienso eso Lo quieres matar bonito ¿Cachai? ¿Viste? ¿Viste? Lo quieres matar bonito Está bien, está bien ¡Nooo! ¡Han fallado mucho y peor! Están jugando, ¿verdad? ¿Cachai? ¡Eh! Están como que ya... ¡Yo sí, peor! Le hicimos, ¿cachai? ¿Va qué? Está bien, está bien Mira, cacha, cacha ¡Otografe, otografe! ¡Chob! ¡Que tenés cuidado! ¡Tago en Rage! ¡Todo caso! ¡Uuuh! Bueno, eso fue así crítica y lo matá ¡Uuuh! ¿Para atrás? No, está huerto ¡Nooo! ¡Se lo llegó! No, voy a irme más o más Fui muerto ¡Fuuh! ¡La maldad, la maldad! ¡Cabezazo! ¡Uy! Todavía jugando con él ¡Uy! ¡Snoz! ¡Que no conecta! ¡Fash Attack! ¡Uy! ¡El escudo! Tenía mala cosa Con los críticos el Joker No ha pegado ninguno ¡Eh! ¡Lo tiene en el 690, pú, weón! ¡Bes! ¿El Wack? ¿Capa? ¡Uuy! Así acercaba ¡Pas! ¡Bes! ¡Ucando el Graf! ¡Mierda! ¡Talfano! ¡No, así! ¡Uuy! ¡Uy! ¡Que uso lo! ¡Que uso lo, weón! me voy a ver que la he devuelto si, cuando va con el joker pa que ya encuentro que es no, pero es que son duplas, se puede hacer eso si se lo llevo no, bueno, con los fuertes los cabros no, si, digo, son duplas, si se puede hacer no hay ninguna regla de dice, no se puede hacer, pero no pagan por los cabros ahí si, de hecho si, de hecho Gonzalo Ponte pegó el twack, y lo pegó para atrás si lo hubiera pegado, quizá lo hubiera matado no, pero puede haber con los cabros, obviamente felicitaciones a los cabros ahí, al team de los mimasaurios, a Kassel con Toons Corjito los campeones del torneo si, okacha, 3-0 3-0, a nosotros 2-0 y a los otros chiquillos, ¿cuánto fue? para el team Yoshi fue el más cercano, ¿no? creo que ellos quedaron 2-1, parece, no caché, no sé no me acuerdo, tenía que revisar el blacet adentro el tirano pero eso, por acá los campeones del torneo los campeones del torneo acá, los mimasaurios no, bueno, los cabros ahí está Manolo, po bueno, Manolo, buen y, ¿sabes? igual jugaron bacán, cabros, buen caché, que igual algunos error ahí, algunos faz algunas muertes, caché, buen oye, el lacra en mi última vez con el Gonzalo, buen si, buen pues yo digo, sí jugaron bacán, buen salvado ¿y hicieron, buen? no, es grande el techo, porque es que el Gonzalo, buen ah, dale, va, calma para que venga a dar el testimonio el testimonio, buen, calma, deja que no estoy acá no, estaba tan nervioso, buen ah, sí, Iván estaba súper nervioso, buen tenía que calmar al Gonzalo supecito, ¿no? supecito supecito eh, ¿cuánto le ganó a usted entonces Naka? tú al Naka los cabros al... no, Naka el po ¿cuánto partieron Naka? ¿cuánto al... ¿cuánto al... Manolo? 3-1 3-1 3-1 3-1, ¿no? ¿qué pasó Gonzalo? cuéntanos, ¿qué pasó? mi giro se rompió, buen estaban jugando, estaban jugando contigo bueno, jugamos con... jugamos con... jugamos con el ping pong sí, jajaja está bien, está bien a ver, sería 3-1, ¿cierto? a ver, si estuviera conmigo los míos nooo no, está bien, está bien pero los míos ya, entonces fue 3-0 sólido, ¿cierto? sí sí, pues así... la puta, obviamente yo casi está ahí me muerto a partida, pero... sí, de hecho sí, pegaste ese tag para atrás, po, man lo voy a hacer ahí me puse nervioso y apreté lo que desea, ¿no? jajaja vengo, por favor vengo, cuando le regrese el control ahí está sí, bueno sí, bueno apagué el cerebro y dije... me pegaste, conectaste el acto de Smash pero ninguno fue crítico en las partidas, ¿no? acá tuviste una cueva, ¿no? sí, bueno sí, bueno sí, me pegaste dos críticos, pues, weón moriste dos veces en serio, weón dije, ah, juego malo, weón llamo entonces a recordar por... recordar que en los lugares el team de los Memasaurios salió en primer lugar campeón del torneo el team de... obedece a la Inkling salió segundo y, gash, los cabros de Team Whitefair Blower salieron tercero ya, cabros su premio... su premio es... su premio es... mmmm... un arazo un aratón de mano no, eh... mañana me contacto... mañana me contacto con estos cabros por internón mira también millones lagra, cerdo callao, callao, mira el pozo fue de doce lucas millones millones o sea, lagra, mira el pozo fue de doce lucas mira, lagra, mira el pozo fue de doce lucas, cachai y lo voy a repartir, creo que... voy a hacer esto voy a repartir, eh... mmmm... 6 para el primer lugar 4 para el segundo y... para el tercer lugar voy a darle... 2 lucas ¿te parece? dale para que recupieras en la última para la entrada, o eh? activo dale o sea... claro, así que... como digo, mañana me contacto con... con los cabros por internos ahí o... o me arranco hago la gran hardware y... cerdo hardware y acuérdate de borrar la parte en donde... bateais la consola hasta que no te muevas no se mueve, nooo no se mueve y cerdo, que pasó cuando estabas peleando con las medusas, güey lo que pasa es que... estiré la mano y si es que le pegás la consola pero no es que la tengo al lado de acá pues... ¡pah! mira, cerdo cerdo está bien pues, ¿entiendes? si estas, güey, no pasan en torneo no es, cachai torneo del canal, cachai tiene que pasar un fe, güey posiblemente está la arena, o juegamos una... una contra todo mira, güey es bullying, ¿no? bullying, bullying no, sale, güey y ustedes, güey y después ustedes, güey y ustedes, ¿qué onda, güey? que después... querían hacer... ¿cómo se llama? querían empezar la pelea tiraron la fase en... final la pila, güey ah... esa versión fue el Drake, Puguen lagra, no si usted me fuiste, Puguen pusiste, creo que... no... azul se equivocó en poner los colores en los... en los colores del tipo ah, es que... es que el Drake tenía... el... tenía Omega... Kalos y por eso salió así y después el Gonzalo se equivocó y se puso azul el... color de los personajes, sí Platín un momento medusa, güey no, lo culiaba me hiciste la de la aspiradora esta güeya me dolió sí, un momento estábamos conspirando contra ti en acá yo y el Gonzalo me mojó un güeyón sí, no, si me di cuenta esa güeya aguantan porque se andan Naka, güey está bien pues se dieron cuenta que ya hay... se dieron cuenta no más no, pero no, mirá ah, después no te cuento no dije no, pero... el Naka está más viejito el Naka está más viejito el Naka está más viejito, güeyón el Naka está viejito, güeyón el Naka está viejito, güeyón al toque así ah, fue hermoso, ¿sabes? perdón es que me desesperé igual, güeyón el Naka está... estaba jugando desesperado el Naka, güeyón no sé qué suyo la edad, po, güey, está muy viejito sí, güeyón pusealo cojalo, güeyón ya, cabrón ya, cabrón, como digo, puta ya, índo despidiendo agradecer acá a todos los que tuvieran... tuvieran de caca, chicos nosotros todos los espectadores los viewers mira, no sé, me puedo sacar salas si querés, puh por la cara me apayan, o... gg a mí déjame descansar un rato dale sí, por eso digo, po puta unos 20 minutos más, ¿caché? por sacar el triunfo soy vos calla el amigo el castell dijo buen torneo, estuvo en Treti y no organizado como siempre, se pasó bien, calla, viste abren las lagras como que era organizado un cuarto, 45 minutos tarde y pateando la consola hey, ys esa biote que partieron tarde no fue mi culpa y fue el DBI como siempre, el DBI no fue mi culpa DBIQ 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 si los cabros jugaron ya casi Y Kiki dice money, Kiki dice money Los carros no se pieron sacar cara LACRA Los carros, por ultimo una LACRA Ah, esta bien, mi dupla no dio la cancha Que palatea la switch Encima es como el meme del buen mala onda Patea la switch y dice ah Hola weah weah Un momento, esa weah tiene que clipearla No se si estará por ahí clipeado el clipe de esa weah weah Que le pegaste con las pezullas weah Exacto weah Asi que eso cabrón Acá nos vamos despediendo A arrasar acá a los viewers Acá a la gente que participó Buenas partidas weah Equipo, osea Como digo, acá Mira, van a ser laguna, cachai Unos 20 minutos más, podrás sacar string de smash Si quieren jugar acá Mi giro se rompio Mi giro se rompio weah Milagra, llorando Amachate No, pero en todo caso la legal si al final Te querían matar bonito weah No le salía No, está bien, está bien No, el puro weah, dale Si Puuta weah Mira weah No, Manolo Pone Gachai Ending Gachai para despedirnos Dale No weah weah Mucha enfermedad esa weah Ok A ver Oh bueno Acá está Dale ya Bad Ending Ya pasó de despide Bad Ending Vivo ahí Bad Ending Acá va el team del Manolo Para los cabros acá Nos despedimos cabrón Buen torneo Acá SN Como siempre memes Entrando de la cacha Chupando potos Chupando potos Chupando potos como siempre Ya vamos cuatro lucas Cachame, me cachas, viste Sólidos Así que eso cabros Nos despedimos Chaito cabros Tomarlo Chaito A él ¿Qué pasa Gargamel?